Muy buenos días, tengan todos y cada uno de ustedes, amables integrantes de la familia dominguina, sean ustedes bienvenidos a esta nueva versión del concurso preparado por los asesores de PRE y los estudiantes de PRE, obviamente. Los saluda el profesor Arturo Vigo y una vez más les doy la más cordial bienvenida a este gran evento que tiene por título Monumentos y plazas que cuentan historias, situación real, aciertos y propuestas, evento que se realiza en el marco de nuestro vigésimo aniversario institucional, puesto que mañana nuestra institución cumple 20 años al servicio de la educación en nuestro país, 20 años al servicio de la formación de jóvenes, formando a los líderes que el Perú necesita. No hubiéramos podido llegar acá sin el trabajo denodado y esforzado de cada uno de los profesores de Ciencias Sociales quienes han llevado la batuta de cada grupo que ahora vamos a presentar dentro de unos momentos. Pero antes de eso tenemos las palabras de quien es la coordinadora del área de Ciencias Sociales, de la profesora Melisa Carrera, quien ha comandado a este gran grupo humano y nos ha preparado un evento excelente del cual nosotros vamos a ser testigos. Así que a continuación la profesora Melisa Carrera con las palabras de bienvenida a este evento. Profesora Melisa, adelante por favor. ¿Se encuentra la profesora Melisa Carrera? A lo mejor tiene problemas con su equipo. Buenos días. Buenos días. Sí, estaba un momentito. Ahora sí. Muy buenos días autoridades del plantel, señores miembros del jurado, queridos alumnos y público en general. Es para mí un honor abrir este evento que cada año nos llena de orgullo al ver tanto compromiso desarrollado. Como maestra de historia es realmente motivador ver que cada año logramos un cambio, un objetivo como institución vinculando a nuestros estudiantes con su historia, fortaleciendo su identidad y haciéndolos también parte del cambio, pero de un cambio positivo, siendo ciudadanos conscientes de su rol en la sociedad. Este año abrimos el concurso monumentos y plazas que cuentan historia, situación real, aciertos y propuestas. Y es que nuestro país es tan rico en historia que basta caminar un poco por las calles de la capital para descubrir monumentos, bustos, fuentes que pasan de repente desapercibidas para muchos. Y sin embargo, estos bienes que forman parte de nuestra historia e identidad están cargados de mucho más. Lamentablemente, la gran mayoría de estos se encuentran en un grave estado de abandono, pese a que muchos han sido declarados como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y es que Lima es una ciudad de estatuas, monumentos, bustos y fuentes. En el centro de la ciudad están algunas de las más bellas obras, ocultas a veces detrás de árboles o edificios. A través de nuestros proyectos, nuestros muchachos buscarán rescatar la importancia de la valoración del patrimonio, ya que estas manifestaciones hablan por sí solas de lo que somos, fuimos y seremos. Cuidarlas y difundirlas solo nos traerá beneficios, como por ejemplo, aumentar significativamente las cifras de visitantes, reforzar nuestra identidad y mejorar la calidad de vida de todos los peruanos. A ustedes, mis alumnos, gracias por asumir este reto con pasión y vehemencia. Sé que llevan la mejor experiencia, de repente este año de una manera distinta, pero asumieron el reto. Y estoy más que segura que después de esto, para ustedes existirá un antes y un después. A nuestro director, gracias por apoyar esta iniciativa y brindarnos las facilidades para elaborar todo lo que hemos presentado y todo lo que se va a presentar el día de hoy. Como sociedad, tenemos aún mucho por hacer y desde la educación estamos convencidos de que podemos hacer el cambio. Quiero terminar con una frase con la que inicié el proyecto en aula con mis alumnos. Nadie ama lo que no conoce. Los invito a conocer un poco más de lo que fue este proyecto para la PRE 2020. Gracias. Muchísimas gracias, profesora Melisa. Un placer contar siempre con usted. Y a continuación, vamos a presentar a las autoridades de nuestra institución. Presentar al profesor Rómulo Francisco de la Cruz Moreno, director de nuestra institución educativa Santo Domingo el Apóstol, quien tiene la difícil misión de llevar sobre sus hombros el... Y así lo ha hecho durante 20 años, colocándonos como el Colegio Emblemático de San Miguel. Presentar a nuestro estimado subdirector, el profesor Manuel Lacuña Izaguirre, subdirector general de la institución educativa Santo Domingo el Apóstol. A la profesora Beatriz Suárez Andrade, coordinadora del área de letras de nuestra institución. Y a continuación, es para mí un placer presentar a los señores miembros del jurado, quienes tendrán la difícil misión de calificar a cada uno de los grupos de PRE. Presentar a la licenciada Jessica Josefa Barrera Zagaceta. Es licenciada en Antropología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene un diplomado en violencia familiar, género y debitos sexuales. Tiene una maestría de Política Social, Convención de Proyectos Sociales. Ha sido jefa de práctica en el curso de Historia de la Antropología Social Aplicada, también de la Facultad de Ciencias Sociales de Sualma Mater, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es encargada del programa social de la ONG Croquet Kids International desde el 2015 al 2018. Y es coordinadora del proyecto realizado en el conglomerado Caquetá, Municipalidad Distrital de San Martín de Porres, de julio de 2010 a noviembre de 2011. Presentar al señor David Pino Basalar, promotor cultural y director de Lima la Única. Ha participado como ponente en diversos coloquios, conferencias, conversatorios y charlas sobre la historia de nuestra ciudad. Asimismo, ha sido entrevistado en diferentes medios de radio, televisión y prensa escrita. Desde el 2011 es responsable del proyecto Paseos Históricos por Lima, desde la cual organiza recorridos peatonales por distintos lugares patrimoniales de Lima, como Barrios Altos, El Rima, Montserrat, Callao, Barranco, etc., dirigido principalmente a peruanos, en la tesis de que hay que conocer nuestro patrimonio para poder conservarlo. En el 2017 lanzó un voluntariado para el mantenimiento de lugares patrimoniales, como la Quinta Geren de los Barrios Altos, donde en los últimos años se han venido realizando diferentes actividades que buscan visibilizar el espacio y lograr su conservación en el tiempo. presentar también al lado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, tiene una maestría en arqueología andina de su alma mater también de la Universidad Mayor de San Marcos, doctor en antropología, etnología y prehistoria de la Universidad Panteón Sorbonne, París, directora del proyecto de investigación de colecciones y fondos museográficos Tamboinga 2019, ha sido directora del Museo de Cipro de Pachacamac del 2004 al 2005, docente permanente del Departamento Académico de Arqueología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos desde el 2001 hasta la actualidad. Ha sido expositora en el 56º Congreso Internacional de Americanistas, celebrada en Salamanca, España, en el 2018. Y entre todas las publicaciones que tiene y libros, en el 2019, publicó el libro sobre arqueología del paisaje, realizado en colaboración con la Universidad de Yamagata, en Japón. Y a continuación, presentar también al licenciado Alfredo Manuel Acuña Izaguirre, subdirector general de la institución educativa Santo Domingo el Apóstol, de reconocida trayectoria educativa. Es egresado de la Universidad Ricardo Palma. Es licenciado en Ciencias Sociales, Filosofía y Religión. Pertenece también al elenco de teatro del Callao. Mencionar que ha realizado una labor pastoral muy importante en las ciudades de Trujillo, como en el Callao. En los años que viene trabajando este proyecto de Ciencias Sociales en la institución educativa Santo Domingo el Apóstol, fue asesor de un grupo de PRE, siendo ganador del mismo. A todos nuestros jurados, a los señores David Pino Basalar, Jessica Josefa Barrera Sagaceta, Luisa Ester Díaz y Arriola, y Manuel Acuña Izaguirre, nuestro agradecimiento eterno por colaborar en este evento. Y a continuación, entonces, vamos a ir con la sustentación del primer grupo de proyectos. Cabe resaltar que los señores jurados van a evaluar los siguientes puntos en cada grupo. El dominio del contenido del proyecto, la organización y secuencia, uso del tiempo, uso de recursos visuales y o tecnológicos, presentación y voz, recursos bibliográficos y propuestas, teniendo en cuenta que la puntuación es de 2 a 5, siendo deficiente 2, regular 3, bueno 4 y excelente 5. Vamos a convocar, entonces, al primer grupo, al grupo de PRE-1, que tiene como título su sustentación de proyecto Rescatando la historia de la muralla de Lima y su valor cultural. Este grupo está integrado por Alejandra Araos Miranda, José Antonio Corcuera Vega, Joaquín del Castillo Armas, Nicolás Pascoveit, María Fátima Rojas Tamayo, Andrea Magallanes Zavala, y han sido asesorados por el profesor Jonathan Garcés. Adelante, por favor, PRE-1, recuerden que tienen 25 minutos, y luego vendrá una ronda de preguntas, donde la licenciada Jessica Zagaceta les realizará una pregunta. Adelante, por favor. Buen día, honorables miembros del jurado, presentes todos. El día de hoy, les presentaremos e informaremos sobre nuestro trabajo, el cual venimos realizando durante estas últimas semanas. Este trabajo se titula Rescatando la historia de la muralla de Lima y su valor cultural. Sin más que decir, empezaremos con la introducción. Considerando que nuestro país es muy rico en historia, y por lo que contamos con una gran cantidad de patrimonios culturales en nuestro país, nuestro grupo de investigación busca rescatar uno de los monumentos más importantes de la época colonial, la muralla de Lima de Barrios Sánchez. En nuestro proceso de investigación, hemos observado que solamente se ha podido rescatar la parte que se encuentra en cercado de Lima. Pero, ¿por qué no se ha podido hacer lo mismo con la parte que se encuentra en Barrios Altos? Puesto que nuestro grupo de investigación ha observado que por el momento, y por distintas razones que explicaremos más adelante, ni la Municipalidad de Lima ni el Ministerio de Cultura va a poder apoyarnos en su reconstrucción, nosotros hemos decidido recuperar su valor cultural, con el objetivo de que miles de personas puedan observar más allá de una simple muralla. Nuestro trabajo busca concientizar a las personas sobre el valor cultural e histórico que tiene este monumento. Nuestro trabajo que se titula Rescatando la historia de la muralla de Lima y su valor cultural es un estudio que realizamos con la ayuda de libros, de citas y de entrevistas que nos han permitido poder culminar nuestro trabajo. Que es un estudio que consta en dos capítulos, que se dividen en la historia de la muralla y en nuestras alternativas de solución para poder rescatar este gran patrimonio histórico. Nociones generales. La cultura es una creación humana, considerando que es un sistema de creencias, valores, costumbres, que se transmiten en una sociedad de generación en generación, si bien compartimos la función orgánica que nos hace nacer, crecer, reproducirnos y morir, la cultura es el beneficio exclusivo que tenemos los seres humanos para igualar a todos, ya que en una misma sociedad podemos encontrar personas con distintas maneras de hablar, distintas maneras de vestir, distintas maneras de cómo preparar algún plato de comida o distintas maneras de celebrar algún acontecimiento importante. Por ello, podemos afirmar que la cultura es un vínculo que nos une, pero que revela la forma de pensar de cada persona en particular. La cultura puede considerarse como el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y afectivos que tiene una comunidad. Este engloba, además de las artes y las letras, a los modos de vida, los derechos fundamentales de las personas, a las costumbres y a las creencias. Esto acorde a lo que nos dice la UNESCO en el año 2001. Si las personas de los diferentes lugares del mundo tomaran conciencia de la riqueza que tiene la cultura para su comunidad, con seguridad, estas personas contribuirían para una verdadera creación de una identidad nacional. Y esto traería como consecuencia un verdadero amor y orgullo hacia la paz. En el caso de nuestro país, contamos con una complejidad cultural, ya que hay que tomar en cuenta las múltiples culturas que albergan en lo ancho de nuestro territorio. Por ello, es de suma importancia buscar todo aquello que tengamos en común para poder fortalecer nuestro sentimiento de pertenencia y patriotismo. Considerando la importancia de fortalecer nuestra identidad ante la diversidad cultural, estamos seguros que el conservar, proteger y revalorar nuestro patrimonio va a ayudar a poder conseguirlo. Se entiende por bien integrante del patrimonio cultural de la nación a toda manifestación del quehacer humano, ya sea material o inmaterial, que por su importancia, valor y significado, sea declarada como tal. Dichos bienes tienen la condición de ley público-privada, con las limitaciones que nos establece la vigente ley número 28.296, específicamente en el artículo 2. Reconocer el legado histórico de nuestro patrimonio cultural es una parte fundamental de nuestra identidad, ya que comprenderlo nos ayuda a entender una parte importante de quiénes somos y cuál es nuestra posición en el mundo. Por todo lo mencionado anteriormente, nuestro grupo de investigación se une y se suma al trabajo de todas aquellas personas con verdadero amor y orgullo hacia su patria. Y nosotros lo hacemos a través de una investigación y propuestas viables que van a poder rescatar una parte de la muralla de Lima, que es considerada como patrimonio cultural, pero que lamentablemente hoy se encuentra en el olvido y a punto de quedar totalmente enterrada, escondiendo momentos históricos de la época colonial que merecen conocerse y comprenderse mejor. Si bien la muralla de Lima es considerada parte de nuestro patrimonio cultural, hay muchas cosas que desconocemos de ella, como la gran historia que tiene. La muralla de Lima, hoy reconstruida por la Municipalidad de Lima, pero lamentablemente no en su totalidad, fue en la década del año 1680, cuando el virrey Melchor de Navarra y Rocaful, duque de la Palata, nombrado virrey del Perú a inicios del año 1681, y el cual hizo su entrada a Lima el 20 de noviembre del mismo año, decidió fortificar la ciudad de Lima, conocida en ese entonces como la ciudad de los reyes, de los ataques e invasiones de los enemigos de la metrópoli. Esto había desencadenado el miedo en la población y en las autoridades virreinales, pero sobre todo el ingreso al Pacífico del corsario flamenco Eduardo Davis, quien se había unido a otros filibusteros y saqueó las ciudades de Chérepe, Chura, Casma, Saña, Santa Huabra y Pisco. El virrey estaba muy seguro de que cualquiera de sus escuadras podría tratar al Perú, un territorio conocido y muy famoso por sus minas y tesoros. Acorde a Juan Luis Orrego, la idea de una estructura de defensa que rodea a toda una ciudad como una fortaleza era una reminiscencia medieval y su presencia fue símbolo del poder español. Los que diseñaron la muralla quisieron tender un cerco alrededor de Lima, sin dejar ningún sector de la ciudad desguarnecido y abierto. Así, establecieron dos recorridos distintos según las características topográficas donde se asentó la muralla y con ellos se completó el encerro integral de la capital del virreinato del Perú. Cuando se terminó la monumental obra, llenó de orgullo a sus constructores y recibió grandes y muchos eloquios. La muralla de Lima y sus portadas Durante el periodo virreinal, Lima fue la ciudad más importante del continente, ya que era capital del virreinato del Perú y se encontraba allí la sede de la Real Audiencia. Eso lo hacía un lugar deseable a los piratas que asolaban las ciudades costeras de América. Es por esta necesidad de resguardar la ciudad que el virrey Melchor de Navarra y Rocaful ordenó construir una muralla para que pudiera proteger la ciudad de Lima. Según el arqueólogo Isaac Saenz de la Universidad de Sevilla, el acoso y los ataques no cesaron en el territorio colonial hispano, ya que en 1624, Jacobo Hermit, al mando de una escuadra holandesa compuesta de 11 navíos, armados con 294 cañones y que contaba con más de 1.600 hombres de desembarque, arribaron a las costas del Callao con el fin de tomar el puerto y la ciudad de Lima. El proyecto original fue presentado por el belga Juan Ramón Conning en 1673 y tras varias correcciones, observaciones y añadidos, fue dado por aprobado recién hacia 1685. Al construirse, no se obedeció el diseño elaborado y se le restaron casi todas las características que hacían segura una fortificación militar, como la utilización de piedra, la disposición y el número de los baluartes, la altura y el ancho de los muros, entre otros. Además, que no se llegó a excavar el pozo de agua alrededor del muro, característica presentada en todos los proyectos propuestos. El área encerrada por los muros y los baluartes en las murallas terminó siendo bastante mayor a la planeada inicialmente. Las medidas en la muralla serían finalmente de 11.700 metros de longitud, con un área de 5.054.600 metros cuadrados. En un inicio, eran cinco las portadas que conformaban las murallas. Todas estas permitían el acceso y la salida de la ciudad. La muralla estuvo ubicada en el trazo de las actuales avenidas Alfonso Garte, Paseo Colón, Grau y la margen izquierda del río Ríman. Por su disposición, las murallas describían una especie de triángulo con el lado más abierto dando hacia el río Ríman. Bueno, los elementos más importantes de la muralla son los baluartes, las portadas y la cortina, que a continuación definiremos cada una de ellas. Primero, los baluartes. Según Cristóbal de Rojas, la define como una obra de fortificación que sobresale de la muralla cuyo frente se dirige al exterior de la misma y cuyos flancos se cierran a la retaguardia. Segundo, las portadas. Las portadas son los ingresos principales hacia las ciudades o plazas protegidas. Ayudaba al control de los productos que ingresaban y también ayudaba al control de las personas que ingresaban y salían de la ciudad fortificada. Tercero, la cortina. Es un linzo recto de la muralla que se encuentra situada entre dos ángulos, torres o bastiones. La longitud depende del alcance de las armas en que se guarnecen las obras de fortificación que lo definen. Bueno, como ya me enseñó antes mi compañera, existieron cinco portadas, las cuales eran la portada de Guadalupe, la portada de Cocharcas, la portada del Callao, la portada de Barbones y la portada de Maravillas. Comenzaré hablándoles sobre la portada de Guadalupe. La portada de Guadalupe se ubicó cerca a la iglesia y convento de Guadalupe. Tuvo dos puertas que se ubicaban cerca el camino y ferrocarril a chorrillos opuesto al río Rímac. Segundo, la portada de Cocharcas. Se ubicó dentro del barrio de Cocharcas que por centro tenía la iglesia del mismo nombre, Iglesia de Cocharcas. Esta se fundó debido al antiguo culto que se le tenía a la Virgen de Cocharcas en la región de Apurímac. Tercero, la portada del Callao. Fue una de las portadas más hermosas construidas debido a que al salir podías observar una alameda de grandes longitudes donde se destinaban grandes reuniones. La fachada contaba con tres entradas. En la parte central se colocaron las armas reales con la leyenda de Imperanete Carolo IV. En la parte de la derecha se colocaron las armas de Lima y en la parte de la izquierda las del consulado. Cuarto, la portada de Barbones. Esta portada se ubicó cerca a las inmediaciones de la Casa de la Convalescencia de los Indios. Esta casa estuvo a cargo de los padres Belémitas de la Orden de los Hermanos de Belén a partir del año 1732. Estos sacerdotes lucieron unas grandes barbas por motivo que se las conoció a esta portada con el nombre de Barbones. Quinta y última, la portada de Maravillas. Esta portada fue la más hermosa de todas y debido a su majestuosidad se lo comparó con la puerta de Hierro de Madrid. Esta portada se ubicó cerca a la iglesia del Santo Cristo y además daba acceso al barrio del cercado de Indios. Entre muchos frisos y detalles que la componían se alzaba un gran escudo en el centro y pináculos sobre el eje de cada columna. Además, sobre cada columna podía ver un as de bandera y un busto de armadura. Tiempo después se construyeron muchas más portadas. Entre ellas tenemos la portada de Montserrat, la portada de Martinete, la portada de Juan Simón, la portada de Santa Catalina, la portada de San Jacinto y dos en el barrio de San Lázaro, la de Piedra Liza y la de Guía. En los barrios altos cerca del límite con el Agustino se pueden observar aún los restos de los baluartes de la muralla de Lima en la zona llamada Santa Lucía. La muralla de Lima contaba con un perímetro de 11,5 kilómetros y la altura máxima que alcanzaba el muro era de unos 5 metros sobre el nivel del terreno construido. Además, contaba con 34 baluartes. ¿Y de qué nos podría servir la muralla de Lima en la actualidad? Bueno, como historiadora, para la señorita Bienalguerre Córdoba, quien es gerenta del patrimonio cultural de la Municipalidad de Lima y quien es con quien tuvimos una entrevista, nos mencionó que en la actualidad la muralla de Lima nos ayuda a reconstruir los hechos que ocurrieron en el pasado, siendo una ayuda visual para las técnicas de construcción de esa época, transportándonos a un momento histórico por el cual pasó la ciudad. Y debido a esto, la muralla de Lima debe coexistir con las construcciones de la actualidad. Pero, conociendo toda su historia, es bastante lamentable las condiciones en las que se encuentra hoy en día. Pero, ¿cuál es la razón? La respuesta es sencilla, la única capaz de matar al mismísimo Dios. Dos palabras y ocho letras. El olvido. ¿El olvido? Se estarán preguntando. Sí, así es. Es el olvido. Ya que, aunque la Municipalidad de Lima invierta su dinero en la restauración de la muralla, lo cual, no es solo echarle cimiento, como muchos de nosotros haríamos en nuestras casas, sino que es todo un proceso bastante meticuloso y en algunos casos bastante costoso, el cual, no le daría mucho beneficio a la Municipalidad, ya que los vecinos a la murida de Lima se han olvidado del valor cultural que ésta tiene. ¿Se dan cuenta del impacto que puede causar el olvido en los monumentos? No, pero no fue solo el olvido, sino que también fue la expansión de la ciudad, ya que con el pasar de los años, ésta fue creciendo y ya no pudo caber dentro y fue en el gobierno de José Balta del siglo XIX que se decidió destruir algunas partes de la muralla de Lima para la construcción de avenidas y en esos 181 años ésta no pudo cumplir su función de proteger a la ciudad porque no sufrió ningún tipo de ataque, tanto así que el historiador Raúl Porras Barnechea la mencionó como Murió Virgen de Pólvora y esto hizo que para muchos la muralla de Lima terminase siendo como un muro de barro en medio de algunas zonas, pero digamos que los anteriores limeños no olvidaron su valor cultural. ¿Y por qué digo anteriores limeños? En la entrevista que tuvimos nos mencionaron que una gran mayoría de los limeños de esa época se mudaron a diferentes partes del país o incluso al extranjero por mejor calidad de vida o mejores oportunidades, dejando en sí un terreno pero no dejando ningún tipo de conocimiento cultural, así viniendo extranjeros y ocupando su terreno, sin el conocimiento de la muralla de la cual podrían ser vecinos, en algunos casos derrumbándola para mejorar sus construcciones o siendo como apoyo como se puede apreciar en la imagen de la diapositiva. ¿Y cómo les puedo demostrar que personas del extranjero o de diferentes partes del país vinieron a la capital? Por ejemplo, en mi caso, mis abuelos de parte paterna son de chiclayo y de parte materna son extranjeros, por lo cual ninguna de ambas partes convivió con la construcción o mientras éste ejercía su función de protección a la ciudad, siendo el caso que desconocen de ésta y al igual que yo, existen miles de otras familias que en la actualidad pueden estar viviendo al costado de monumentos bastante importantes para la nación, pero como tienen el desconocimiento, como ya lo mencioné, no le dan el valor cultural que necesitan o el respeto, arrojando la basura, destruyéndola o en algunos casos realizándole daños irreparables, como fue el caso de Chan Chan. Y esto es bastante lamentable para nosotros como peruanos y para mí. Pero, ¿cómo podríamos solucionar esto? Bueno, mi grupo ha realizado una serie de propuestas que tienen como objetivo finalizar y solucionar estos problemas por el cual está pasando la morella de Lima. Y estas propuestas las pasaré a presentar mi compañera Alejandra. Gracias. 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 Propuesta 1. Realizan encuestas a familiares, amigos y a gente a nuestro alrededor para poder atender una base de cuánto conocíes este legado histórico. Como resultado de esta encuesta se pudo adquirir los siguientes resultados. De un total de 66 secuestrados, el 51.5% no conocía sobre este legado histórico, mientras el 48% sí conocían de esto. De 55 encuestados, el 50.9% no conocían sobre que la muralla de Lima es un patrimonio cultural de la nación. Y de 69 encuestados, el 58% le gustaría conocer la muralla de Lima a través de recorrido presencial, el 23.2% por recorrido virtual, el 11.6% por YouTube y el 7.2% por redes sociales. Nuestra segunda propuesta fue crear una página informativa sobre la importancia histórica y la contribución a nuestra identidad nacional que tiene la muralla de Lima, de barrios altos, que se encuentra a punto de aguardar y llevarse a nuestro pasado, a cual ya no vamos a poder recuperar. Nuestra tercera propuesta fue de que nosotros podíamos educar a través de las redes sociales a niños y a jóvenes para poder rescatar y conservar cualquier patrimonio cultural de su entorno como parte importante de nuestra identidad nacional. Nosotros pudimos crear una página de Facebook donde vamos a buscar incentivar y poder atraer a realizar trabajos como este, ya que lamentablemente nuestro país se encuentra en los 73 países primeros en índice de ignorancia. Y nuestra cuarta propuesta, debido a la coyuntura actual que estamos viviendo, nosotros no podemos realizar campañas. Sin embargo, nosotros vamos a realizar charlas virtuales con diferentes aplicaciones, tanto como Zoom y como Meet, para diferentes instituciones educativas, tanto como públicas como privadas, con el fin de poder difundir la conservación y la importancia del patrimonio. Y nuestras posibles soluciones con la ayuda de la Municipalidad de Lima son, nuestra primera propuesta, poder sensibilizar a las personas que viven cerca de la muralla a través de carteles adeídos a ella. Nuestra segunda propuesta era que nosotros podríamos organizar un talent show cultural en coordinación con la Municipalidad de Lima, para poder sensibilizar a los vecinos frente a la revalorización de esta edificación colonial y republicana. Nuestra propuesta era armonizar los espacios modernos con nuestro patrimonio cultural. Es decir, que los arquitectos y los ingenieros van a poder construir edificaciones o lugares públicos modernos y contemporáneos, pero siempre conservando el espacio de nuestro patrimonio cultural. Lo que va a contribuir es que los peruanos puedan mantener y revivir nuestra identidad cultural. Un ejemplo puede ser un stand de comida, un restaurante o una serie. Y eso va a ser un gran atractivo para poder compartir y también para poder recorrer y conocer parte de nuestra historia. Y nuestra última propuesta, como parte de las actividades dentro de las instalaciones de Lima, la muralla de Lima podría implementar recorridos virtuales mediante lentes de realidad virtual y salas virtuales, el cual los visitantes van a poder sentirse que son parte de la historia. Finalmente, nuestro grupo llegó a tres conclusiones. Nuestra primera conclusión es de que nosotros queremos llegar a concientizar de que la cultura nace del hombre, y lo compartimos entre todos nosotros. Es un beneficio que podemos acceder a él a pesar de ser diferentes, demostrando una forma de pensar múltiple. Y eso es lo que hace a sentir al hombre ser libre. Y eso llega a convertirse en un patrimonio cultural. Lo que queremos decir es que la muralla de Lima no es algo hueco, sino que tiene una gran historia por detrás que forma parte de nuestra sociedad. Y no solamente va a ser aprendida por nosotros, sino que esta va a ser aprendida por nuestras futuras generaciones, ya que forma parte de nuestra identidad y nos ayuda a saber quiénes somos y nuestra posición en el mundo. Nuestra segunda conclusión es de que nosotros nos percatamos de que hay muy poca o muy pésima valoración cultural a nuestros patrimonios, sea por el simple desconocimiento que tiene el peruano sobre ello, ya que no conocen por qué está cada placa, cada huaca, cada monumento y cada cazona, y que por no conocer la historia que demuestra cada una simbolismo y patriotismo, se terminan olvidados y destruidos por nosotros. Y nuestro proyecto busca eso, busca recordar que estos están ahí, que estos patrimonios no están en vano. Y nuestra última conclusión es de que en esta investigación nosotros hemos aprendido el importante valor cultural que tiene este monumento al igual que otros. Rescatamos historias. Sabemos que es de la época colonial y recordemos que esta fue hecha para protegernos de los piratas. Actualmente esta muralla no se encuentra completa y no está en un buen estado debido a que han pasado demasiados años y la sociedad tampoco apoya mucho. Esperemos de que los resultados de esta investigación y nuestras propuestas se puedan llegar a realizar y a concientizar. Esperando que nuestra exposición haya sido de su agrado y que esto nos motive a conocer aún más nuestro legado histórico, conservándolo y protegiéndolo por el bien de nuestras futuras generaciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la Preuno, rescatando la historia de la muralla de Lima y su valor cultural. Toca en este momento realizar la pregunta por nuestro jurado. Solamente un jurado pregunta en este momento. La licenciada Jessica Barreda, hace un momento por error, dije Jessica Zagacet, es la licenciada Jessica Barrera Zagacet. Adelante, por favor, licenciada. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, felicitaciones a la Preuno. Muy interesante la invitación que han planteado. Pero me gustó mucho la parte que mencionan que la identidad cultural actualmente, pues, no es valorada, ¿no? Y la propuesta que tienen es revalorar nuestra identidad cultural, ¿no? Y ya que en la actualidad vivimos un contexto difícil para todos, me gustaría que me comenten cómo ha sido su proceso de investigación. Hola, ¿qué tal? ¿Se me escucha? Buenos días. Sí, nuestro proceso de investigación ha sido, obviamente, no como lo hubiéramos deseado. Hubiésemos querido ir incluso hasta Barrios Altos para ver qué se podría hacer con nuestros aportes. Pero conversando con la gerente del patrimonio cultural, nos comentó de que no se puede hacer nada debido a las condiciones que estamos hoy en día. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es investigar a través de las páginas, de distintas páginas, y también pedir información a la señorita que nos brindó en nuestra entrevista, y nos ha permitido poder ir más allá, y nos ha incluso ofrecido recorridos virtuales a través de la Municipalidad de Lima para tratar de investigar y profundizar más nuestra investigación sobre la mural. Ok, gracias. Felicitaciones, pre-1. Muy bien, muchísimas gracias. A continuación, vamos con el grupo de Pre-5, Monumento a Bolognesi, ejemplo de un héroe para los ciudadanos de la actualidad. Y este grupo está conformado por Leo Alcalde Trujillo, Valeria Espinosa Carrión, Daniela Huerta Álvarez, Guillermo Navas Llanos, Angélica Rondón Chima, Dafne Zúñiga Santi, y ellos han sido asesorados por la profesora Lidia Béjar. Adelante, por favor, Pre-5. 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 Tengo deberes sagrados que cumplir y los cumpliré hasta quemar el último cartucho. Como un gran héroe dijo, hasta quemar el último cartucho no dejaré de luchar por mi patria, como lo hacen todos los héroes de hoy que luchan día a día contra este virus enemigo. Distinguido señor director de nuestra prestigiosa casa de estudios, señor subdirector académico, distinguidos miembros del jurado, invitados todos, reciban ustedes un cordial saludo a nombre de mis compañeros, Daniela, Angélica, Guillermo, Dafne, Valeria, y de mi persona en especial. Somos estudiantes de Pre-5, y es un honor para nosotros poder compartir experiencias y aciertos de nuestro trabajo de investigación, que lleva por título, Monumento Bolognesi, ejemplo de un héroe para los ciudadanos de la actualidad. ¿Listo, Guillermo? Por supuesto, Leo. Ahora me gustaría compartir con ustedes brevemente la historia del monumento que queremos rescatar. El primer monumento a la memoria del coronel Bolognesi nació de un grupo de jóvenes escolares limeños, así como nosotros, que querían honrar la labor y el ejemplo que tuvo este héroe en la batalla de Arica. La obra fue realizada por el escultor español Agustín Querol, muy reconocido en Europa por su gran talento. El monumento se hizo realidad y se inauguró en 1905. Fue una gran ceremonia, con admiración y aceptación de los peruanos. Pero, hay que tener en cuenta que el ojo peruano es muy crítico, y algunos se percataron de ciertos detalles que no eran correctos para rememorar a un héroe como el coronel Bolognesi. Como se observa en la imagen, el coronel Bolognesi se observaba cabizbajo, completamente derrotado, sosteniéndose fuertemente de la bandera peruana a punto de desplomarse. E incluso, algunos decían que hasta parecía borracho. Es una escena muy triste, ¿verdad? Imagínense lo que pensaron aquellos transeúndes que lo veían. Sin duda, ellos sintieron pena y humillación, en vez de orgullo y admiración. Es por eso que, después de muchas críticas, y sobre todo de los comentarios del gran crítico y poeta peruano que todos conocemos, Manuel González Prada, se optó por sacar y reemplazar la estatua del héroe, llevando la escultura al castillo del Real Felipe, donde se encuentra actualmente. Y en su reemplazo, fue colocada la estatua que actualmente adorna la plaza del mismo hombre. Esta última obra es del peruano Artemio Caña. Como se ve en la imagen, se ve un héroe erguido y de pie sobre una roca, alzando con su mano izquierda nuestro símbolo peruano. Gran orgullo nacional. Ahora, nuestro equipo de trabajo deja en claro dos puntos de vista. En primer lugar, las obras de arte son parte de nuestro patrimonio cultural. Por tanto, para nosotros, debió quedar la primera escultura, que nos invita a los peruanos a saber que fue hecha por un extranjero, y también nos invita a analizar su rico contenido cívico patriótico. En cuanto a la otra escultura, pudo haberse colocado en otro lugar, y eso no le restaría importancia. Al contrario, sería un gran atractivo turístico ver el antes y el después. En segundo lugar, los peruanos hoy en día nos enfrentamos a dos batallas. Una es contra el COVID-19, y la otra contra nuestros políticos inestables, y tal como Marica, nos rotando. Por eso los invito a seguir el ejemplo del héroe con coraje, de este gran mariscal Bolognesi. ¿Y cómo lo hacemos? Ayudando a los otros héroes llamados doctores, militares y enfermeros, con nuestra actitud responsable, e identificándonos con nuestra patria para elegir responsablemente a los que la dirigen. Un dato adicional que me gustaría compartirles, es que seguramente han notado que he mencionado coronel y mariscal Bolognesi. Sin embargo, ¿cuál es el título correcto para este héroe? Bueno, Bolognesi al morir, tenía el título de coronel, pero según documentos que hemos obtenido del Congreso de la República, se le dio el título honorífico de gran mariscal del Perú, el 6 de diciembre de 1967, debido a sus honorables labores y la valentía que demostró en la batalla de Arica. ¡Qué emocionante, Guillermo! Y sé que has sometido muchos datos importantes por el tiempo limitado que tenemos, y hablar del proceso histórico, dejaría a un lado nuestro trabajo de investigación, que está basado en devolver el valor histórico al monumento. Es por eso que como equipo de investigación, nos hemos planteado el siguiente objetivo general. Promover la sensibilización, conservación y la revaloración del monumento al héroe Francisco Bolognesi, elaborando propuestas viables para contribuir al fortalecimiento de nuestra identidad cultural. Por motivos de la pandemia del COVID-19, nuestras fuentes secundarias son, en su mayoría, páginas web, algunas monografías y políticas públicas que nos protegen el patrimonio cultural. Y en cuanto a las fuentes primarias, hemos utilizado videos, fotografías y entrevistas. Estas últimas, realmente muy importantes. Teniendo ya nuestro objetivo, y siendo conocedores de las fuentes utilizadas, este fue el planteamiento de nuestro problema. Si el monumento al coronel, al mariscal Francisco Bolognesi, cuenta con un reconocimiento de patrimonio cultural de la nación, bajo un régimen legal, desde el año 2018, ¿por qué no motiva un atractivo turístico, y no hay en los ciudadanos una conciencia frente a la importancia de este monumento? Ante esta problemática, nuestras hipótesis son, número uno, si los ciudadanos reciben información y se promociona la importancia y la riqueza histórica del monumento, lograremos sensibilizar y luego lograr valorar su herencia cultural. Número dos, si promocionamos a nuestros héroes de una forma creativa a través de las redes sociales, motivaremos el interés de los ciudadanos por conocerlos. Con nuestro objetivo, con el planteamiento del problema y nuestras hipótesis, las huellas de nuestra investigación deberían haber quedado guardadas en un cuaderno de campo como se hace en todo trabajo de investigación, pero dadas las circunstancias, nuestro trabajo queda registrado en nuestro cuaderno de experiencias virtuales. Desde un inicio, tomamos la decisión de hacer un minucioso, pero ambicioso, trabajo a través del mundo virtual, con propuestas realistas y viables. Fue difícil, pero no nos rendimos, porque a lo largo de nuestra vida escolar, hemos aprendido que el éxito y las metas son alcanzables con gran esfuerzo y que nuestros aportes serán el granito de arena que motivará a que las personas se contagien del patriotismo y sigan en esta lucha por rescatar nuestra historia. Ahora, con mucha alegría, les presentaremos los recuerdos plasmados en nuestro cuaderno de experiencias virtuales. Un 9 de julio, iniciamos nuestras reuniones virtuales con nuestra asesora, a la cual hoy consideramos nuestra amiga mayor. Reuniones que, por nuestro entusiasmo y sin darnos cuenta, se alargaron hasta altas horas de la noche, incluyendo sábados y domingos. El viernes 16 de julio, decidimos iniciar la comprobación de nuestra hipótesis, promocionando nuestro monumento a través del TikTok e Instagram, ya que, según las métricas que nos arrojan dicha aplicación, sus usuarios poseen un rango de edad aproximadamente entre los 16 a 24 años y que en estos tiempos de pandemia aumentó considerablemente sus descargas. Dicha fuente la sacamos del periodo de abril de este año en la plataforma virtual Global Web Index, que es una compañía de investigación de mercado que proporciona información de la audiencia a editores, agencias de medios y comercializadores de todo el mundo. Con esta propuesta, logramos nuestro primer objetivo específico, utilizar diferentes herramientas tecnológicas para sensibilizar y revalorar la importancia de nuestro héroe Bolognesi y su monumento. También me gustaría compartirles que el 9 de agosto tuvimos el honor de dejar un proyecto para el año escolar 2021 a través de un trabajo interdisciplinario con todas las áreas involucradas en el Currículo Nacional de Educación Básica, proyecto que hemos detallado en un correo enviado a nuestro señor director. Con esta propuesta, logramos nuestro siguiente objetivo específico, que fue contribuir con la difusión de la importancia de nuestro patrimonio cultural en nuestro entorno más cercano. Angélica, qué lindos recuerdos quedan. Y a ellos voy a sumar la sucedida del 15 de agosto. Este día tuvimos el honor de entrevistar al señor Aldemar Rebaza Vargas, un comandante del glorioso ejército peruano, quien, además de dejarnos la entrevista, nos dejó un mensaje de amor, respeto y responsabilidad ante nuestra patria, el Perú. Nuestro objetivo específico ha sido cumplido, el cual fue entrevistar a un distinguido personaje del ejército peruano para recopilar información sobre nuestro patrimonio histórico y cultural. A su vez, me gustaría compartir con ustedes que entre el 28 de agosto y el 5 de septiembre realizamos encuestas virtuales con ayuda de nuestros compañeros del colegio. Nos dio gusto saber que las personas tenían conocimiento de quién fue Francisco Bolognese. A pesar de esto, nos parece triste saber el poco conocimiento que se tiene de la importancia de un patrimonio cultural. En este caso, nuestro objetivo específico también fue cumplido. Conocer diferentes opiniones con respecto a la importancia del patrimonio cultural. Recuerdo que el 6 de septiembre realizamos una charla informativa para niños de 8 y 10 años, la cual cabe aclarar que fue una charla muy simpática y provechosa. Bueno, les contaré lo que sucedió. Resulta que en plena exposición una niña encendió su cámara y nos mostró un muñeco, generando así un distractor. Sinceramente, nosotros nos incomodamos. Pero ya después de un momento, nos realizamos la siguiente pregunta. Si venden muñecos acerca de héroes ficticios, ¿por qué no vender muñecos acerca de héroes históricos peruanos? Para que así los niños tengan un pedacito de nuestra historia en sus casas. Es por eso que nos contactamos con la empresaria de Gamarra, Jacqueline Becerra, quien quedó maravillada con nuestra idea. Y actualmente estamos a la espera de su respuesta. Ya estamos por dejar las aulas. Y si alguno de ustedes ve alguno de estos muñecos en las vitrinas, ya sabrán quiénes lo promocionaron. Por otro lado, desde el 3 de septiembre, le hemos estado enviando mensajes a la señora Bolognesi, que es la tata de la nieta de nuestro gran héroe. Lamentablemente, no pudo atender a nuestra entrevista. Sin embargo, nos respondió muy amablemente las preguntas que le realizamos vía Facebook, a la cual estamos muy agradecidos. Bueno, acá podemos observar una propuesta concluida en su totalidad, que fue realizada el 15 de agosto. Fue una entrevista vía WhatsApp con el comandante Aldemar Vargas del ejército peruado, que hoy en día se encuentra hospedado en la región de Cajamarca. Él nos enseñó un detalle súper importante, que todos los militares tienen una foto de Bolognesi en su oficina, ya que para ellos es más que un héroe, es como un ejemplo a seguir. Aquí en la imagen se puede observar una reunión que tuvimos vía Meet con niños pequeños. Y hablar exactamente con una niña de 8 años nos incentivó a seguir adelante y a reafirmar más nuestros objetivos, que son dirigidos a nosotros los jóvenes. Todos tenemos derecho a saber sobre nuestra historia y así sentirnos identificadas con ella, para luego no cometer los mismos errores del pasado. Cada nueva generación es una esperanza más para el país, pero, ¿qué podemos esperar de una generación que no conoce su historia? Basadre Basadre hace muchos años sugirió dos grandes problemas que explicaban todo, incluso nuestra derrota en la Guerra del Pacífico. Número uno, el abismo social, es decir, las diferencias gigantescas en nuestras sociedades. Número dos, el estado empírico, que es un estado lleno de gente improvisada, incompetentes, etcétera. Eso lo escribe Basadre por los años 40 en la historia de la República. Y si ustedes examinan la situación en el país actualmente, el diagnóstico sigue siendo el mismo. Justo ahora, o en unos momentos, el Congreso debatirá sobre la vacancia de nuestro presidente. ¿Pero quiénes son los que conforman ese Congreso? Para mí, este Congreso está peor que el anterior. Pero, seguiremos así si no sabemos la historia de nuestro país, seguiremos eligiendo mal a nuestros gobernantes, si no nos sentimos identificados con nuestros héroes, con los verdaderos héroes. Por eso, nosotros, como ya lo dijeron mis compañeros anteriormente, queremos aportar nuestro granito de arena para mejorar el país. ¿Y quién mejor que los jóvenes? Bueno, aquí también les presentamos otras de nuestras evidencias que realizamos con nuestros compañeros de grupo. Tercer año A, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Guillermo André Navas Llanos y mi compañera Angélica Ronón Chima. Somos de Precinco, como ya se mencionó. Y bueno, aprovechando de que justamente ustedes están viendo un poco acerca del patrimonio cultural, nos gustaría hablarles acerca de uno de los monumentos más importantes de Lima, que es el Monumento a Bolognesi. Bueno, les vamos a contar brevemente la historia de estos monumentos. para concluir con nuestro trabajo de investigación, quisimos hacer también otra propuesta. Como se acercaba el día de la exposición, aprovechamos en entrar en las aulas de nuestro prestigioso colegio. Nuestro equipo decidió dividirse en diferentes grupos para entrar a varias aulas. Para elaborarlo, tuvimos que planificarlo muy bien. Fue un trabajo muy elaborado, para esto tuvimos que solicitar el permiso a nuestro señor director y también nos comunicamos con la coordinadora de letras. Obtenido el consentimiento, pudimos conectarnos a las aulas de otros compañeros de grados menores y pudimos comentarles acerca de la historia de este monumento que representa a este magnífico héroe y también transmitirle nuestro deseo de recuperarlo. Particularmente, nos gustó mucho que los chicos que nos escucharon se quedaron muy felices con la información y nos felicitaron por nuestro trabajo. En este momento, podemos observar una evidencia que tuvo un impacto positivo en el público por ser algo novedoso. Sí, nuestro TikTok. Muchos podrán tomar esto como una ofensa a nuestro héroe, pero no es así. Recordemos que los tiempos cambian y esta época es la era digital y de la creatividad. Somos conscientes que si hubiéramos elaborado un contenido más serio, pocas personas nos hubieran prestado atención. Y esto es debido a que en dicha aplicación, el contenido más creativo y más chistoso son los que mejor tienen acogida al público y tienen un impacto más positivo en ellos. Es por ello que publicamos contenido entretenido, pero obviamente sin descuidar el mensaje que deseamos transmitir al público. Nuestras concursiones responden a nuestro planteamiento del problema explicado ya por mi compañera Valeria. Número uno, el Ministerio de Cultura y Educación han realizado una buena labor por inculcar valores cívicos en los peruanos. Sin embargo, aún falta informar a las personas para que tomen conciencia sobre este tema y sobre la importancia del patrimonio cultural como país. Y debemos aprovechar y utilizar todos los medios virtuales como herramienta fundamental para difundir la importancia de estos monumentos históricos. Número dos, existen héroes semejantes a Bolognesi que hoy defienden la patria. Entre ellos están los policías, militares y doctores, quienes dejan a sus familias para estar en primera línea en lucha contra el COVID-19. Es increíble. Y a todos estos héroes se suman los miles de peruanos que son responsables y cumplen con los rubros de higiene y distanciamiento social. Unidos con el ejemplo de Bolognesi de amor a la patria, no repetiremos la historia de Arica. Esta vez ganaremos la batalla y triunfaremos en esta guerra. Número tres, nadie puede valorar lo que no conoce. Por eso, dejamos pospuestas viables que ayudarán a fortalecer nuestra identidad y así demostrar que el Perú es una nación que jamás olvida aquellos que dan de coraje, respeto, lealtad y sobre todo responsabilidad. Porque un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirlo. Queremos dar por terminada nuestra presentación haciendo mención a la promoción 2020. Estimados compañeros, nosotros, a pesar de la adversidad, pronto abandonaremos nuestra casa de estudios y seremos los líderes que el Perú necesita. Hoy, queridos compañeros, competimos en translicciones, pero mañana se unirán nuevamente nuestros corazones porque hoy, mañana y siempre nuestro amor a la patria será hasta quemar el último cartucho. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Precinco. A continuación vamos con la segunda ronda de preguntas y en este momento le damos esa responsabilidad a la doctora Luisa Díaz Arriola quien tiene una pregunta para el grupo de Precinco. Doctora Díaz, adelante, por favor. Muchas gracias. Buenos días a todos y todas por permitirme participar y acompañarlos en esta experiencia tan gratificante de ver cómo ustedes avanzan y crecen en su formación y sobre todo respetando y pegados al respeto del patrimonio cultural. yo tengo bueno, tal vez algunos comentarios que creo que justamente nos convocan para eso, para, me parece interesante el trabajo que ustedes han hecho, obviamente son muy jóvenes y saben usar un montón de herramientas y programas tecnológicos que a nosotros no es que nos sea difícil pero bueno, no es tan fácil, no somos tan digitales como ustedes, tengo que felicitarlos porque efectivamente han pensado en usar esas herramientas en jóvenes y más jóvenes que ustedes para que los puedan entender. Luego, también me gusta la idea del guión que han preparado para este trabajo, se nota que ha habido un guión, ha habido una idea de buscar que empáticamente nosotros nos integremos, pensemos un poco como en algún momento incluso como el mismo héroe o cierto héroe nacional. Algún aporte que yo daría es que se han centrado para mí demasiado en el mismo monumento, o sea, el monumento está bien pero no han hablado mucho de la plaza ni de su integración con respecto a las avenidas que articulan que en esos años eran como los bordes de la ciudad de Lima y era una idea de ir avanzando en el crecimiento urbano. Hoy en día ese óvalo reúne la llegada de varias avenidas importantes. Creo que una siguiente mejora valdría la pena adicionar un poco más de esa información. El otro es que efectivamente en los dos monumentos uno para los ojos hoy actuales de pronto no sería tan heroica la postura de Bolognese sin embargo también hay que pensar que lo hizo alguien no peruano ¿no? Y el contexto histórico es una persona además está mostrando a alguien que en sus últimos momentos de vida a pesar de eso retiene el símbolo patrio la bandera peruana y a pesar de que está en sus últimos momentos cae. Entonces si uno lo mira de esa manera es un monumento el primer monumento es como que te trata de sensibilizar de ese heroísmo la segunda versión la del año 54 efectivamente ya es victorioso además pensemos en el contexto de nuestra historia más militarizada y todo eso sí pues vale la pena Entonces sí sé veo que ustedes efectivamente no pudieron hacer trabajo de campo por el tema de la seguridad sanitaria mi pregunta entonces sería ¿sólo ustedes le ven una perspectiva turística para poder valorar este monumento y la plaza? A mí se me ocurren otras cosas pero ¿es sólo lo turístico nada más que sería la única posibilidad? O sea que han desarrollado otros contenidos ¿qué piensan ustedes al respecto? ¿qué me podrían decir al respecto? Si habría otra posibilidad de valorar más allá de los contenidos y más allá de las visitas turísticas ¿qué piensan buenos días doctora Luisa Díaz a Riola bueno en primer lugar le agradecemos por la pregunta que nos ha hecho y claro nosotros hemos mencionado sobre el turismo también porque sería bueno que estén estas dos estatuas para representar a Bolognesi sin embargo también se puede tomar en otra opción ya que recordemos que Bolognesi en la batalla de Arica él no era un hombre joven no tenía tal vez 20 o 30 años como los otros soldados él ya era un hombre mayor e incluso estaba jubilado pero aún así él dio la subida por su patria y fue a hablar con incluso con los otros soldados para decirle que él quería luchar con ellos y algo interesante también es que incluso los soldados chilenos le llamaron y le dijeron no porque vas a vas a luchar si están con pocos hombres van a perder le trataron de decir eso pero aún así Bolognesi le dijo que no que él iba a luchar hasta quemar el último cartucho entonces la estatua actual de Artemio Caña simboliza eso de que aunque hayamos perdido la batalla de Arica pero se luchó con esa valentía y sabiendo de que a pesar de todo aunque iba a morir él no buscó beneficiarse de algo sino dio su vida por la patria sí no sé había creo otra señorita otra jovencita que iba a hacer algún comentario bueno bueno gracias sí por favor lo que estamos tratando de decir es que más de algo turístico queremos que Francisco Bolognesi sea un ejemplo a seguir y más ahora por la situación en la que está el país tanto políticamente como económicamente y en salubridad estamos en crisis y nosotros queremos incentivar a los peruanos a que puedan salir adelante como Francisco Bolognesi lo hizo hay algo importante y es un dato que una brigada iba a ir por Francisco Bolognesi pero no fueron por cobardes y Francisco Bolognesi pudo salir adelante y no se rindió ante estar solo porque los el ejército chileno era bueno nos comparaban el número por eso y por muchas otras cosas más Francisco Bolognesi debemos realzar su imagen en estos tiempos gracias muchas gracias por sus respuestas yo tal vez sugeriría y bueno lo único que sugeriría es si bien el primer monumento se encuentra no es cierto en el Real Felipe realmente tanto la municipalidad de Lima debería crear traerlo más cerca a esa plaza para que efectivamente esté dentro de una de esas casonas que hay ahí que están recuperarlo y que uno pueda realmente no solo visitar la plaza con la actual monumento sino poder hacer el recorrido completo y tener la experiencia histórica completa pero los felicito muchas gracias muchísimas gracias doctora Díaz muchísimas gracias precinco ahora toca presentar a la pre 4 pero antes quiero recordar a los muchachos de cada grupo de pre que en el momento que estén exponiendo deben encender sus cámaras vale entonces tengamos en cuenta eso el jurado está poniendo ya la calificación y además podemos utilizar el chat para hacer comentarios háganlos libremente mientras los grupos están exponiendo muy bien vamos a invitar ahora al grupo de pre 4 ellos vienen con la sustentación del proyecto el regreso de Manco Capa por la reconquista de la victoria el grupo de pre 4 está integrado por Yamila Flores Lluy Milene Guerrero Correa Claudia Guevara Marín Alexander Lluy Ramos Lluy Medina Adriana González Adriana González 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 Sánchez todos ellos han han sido asesoradas por el profesor la pre 4 ¿Pueden escucharme chicas? Buen día ¿Se me escucha? Correcto Vamos a dar inicio entonces a su presentación el día de hoy y silencio mi audio para que puedan empezar ¿Correcto? Yo sé que muchos estarán sorprendidos con la presentación que acabo de hacer pero es que mi grupo ya decidimos que la presentación sea en quecho y lo que les he querido decir es que sea buen día para ustedes señor director profesores jurados compañeros y para los que están aquí también El día de hoy mi grupo que está integrado por Yamila Flores Alex Nanda Ramos Claudia Guevara Milena Guerrero Camila Ramírez y mi persona Nayeli González vamos a hablar sobre el regreso de Mancocapa por la reconquista de la victoria a continuación yo les daré una breve introducción a lo que será nuestra exposición ¿Sabían que el monumento del cual vamos a hablar se demoró en realizarse tres años nueve meses y veintiún días? Este monumento se encuentra ubicado en el popular distrito de la victoria en Lima en honor al Inca Mancocapa quien fundó el imperio de la Mantisuyo por el siglo XIII este monumento es de más de cinco metros de altura se muestra imponente desde hace ochenta y un años obsequios de la colonia japonesa por el centenario de la independencia del Perú dato muy interesante y curioso se cuenta que el presidente de la comisión pro monumento de la sociedad central japonesa al ver la obra ya terminada exclamó con lágrimas en los ojos por fin lo tenemos ¿Qué han hecho antes? Han existido muchos proyectos de registración sin embargo ninguno se ha llegado a completar a lo largo de su investigación nos dimos cuenta que uno de los problemas es que este plástico monumento está siendo ocupado por personas de mal vivir que prácticamente están acabando con él y una de nuestras propuestas de solución es que coloquemos medidas de seguridad en la zona a lo largo de nuestra exposición conocerán más sobre lo que les acabo de comentar ¿Qué queremos lograr nosotros como chicos? La presente investigación tiene por finalidad dar a notar la falta de interés que le estamos dando al objeto y plaza objetos que no fueron construidos con ningún objetivo sino que fueron creados con la idea de recordar y estimar ciertas acciones de personajes de nuestro pasado también que la gente le dé el valor e importancia que merece y a la vez fomentar el interés ante la problemática que se presenta hoy en día consideramos que realizando el máximo de los esfuerzos la plástica monumento podría ser recuperada por completo recordemos que la falta de empatía y desvaloración nos hace caer en la ignorancia y no tomamos conciencia para futuras generaciones en lo sucesivo conocerán más sobre los antecedentes la historia y lo que está sucediendo actualmente en el lugar para continuar la exposición es importante destacar algunas definiciones como por ejemplo ¿qué es una plaza? bueno es un punto central muy importante para cada población ¿y por qué? es que a lo largo de la historia las poblaciones fueron asentándose alrededor de lugares donde ocurrieron hechos conmemorables es por eso que las personas al acudir a estos lugares pueden recordar aquellos sucesos históricos y a simple vista ¿cómo podríamos reconocer una plaza? bueno realmente es muy sencillo ya que normalmente se caracteriza por sus alrededores frondosos llenos de plantas pastos entre otras cosas el objetivo de una plaza es que las familias puedan sentirse cómodas yendo a estos lugares poder tener momentos recreativos y también tener la oportunidad de poder contemplar en el centro alguna figura importante en la historia como por ejemplo algún héroe peruano también es importante reconocer qué es esta imagen de Manco Capac pues podemos decir que es un monumento inmueble histórico ya que es un espacio público con una dimensión única cultural y social un dato que cabe mencionar es que al momento que un monumento inmueble histórico ya es denominado como patrimonio cultural inmueble según el aspecto legal quedaría bajo dominio del estado y de la comunidad nacional esto como podemos ver según la ley número 28296 denominada ley general del patrimonio cultural de la nación y en conjunto con la ley número 28424 pues como que lo amplía y lo acredita más pero exactamente de qué tratan estas leyes pues siendo precisos pues que estos miembros tienen que garantizar su conservación y mantenimiento del monumento seguramente nos habremos preguntado si a lo largo de todos estos años han surgido algunas ideas para mejorar esta plaza Manco Capac y pues si bien aún no lo podemos observar si han habido algunas como por ejemplo la de la gerente municipal Lucía de Desma en 2011 propuso que en conjunto con el ministerio de vivienda y la municipalidad de la victoria se colocarían espejos de agua alrededor de la plaza que reflejarían a los suyos con los 13 incas y sus collas que para mi grupo y seguramente concuerdo con ustedes que es una muy buena idea que sería bueno verlo en algún momento ya que para los jóvenes le es mucho más sencillo y mejor aprender de la historia de nuestro pasado peruano a través de algo visual y está bien esto ya pasó hace algunos años ¿qué pasa en la actualidad? pues el alcalde de la victoria George Forsyth mandó a derrumbar los muros que rodeaban la plaza Manco Capac ya que los victorianos manifestaban que por las noches lo volvía un lugar más peligroso por ser más cerrado RPP Noticias le hizo una entrevista donde él confirmó estas manifestaciones de la población pero que no solamente se hizo por eso sino que estos muros reflejaban el adormecimiento y las malas gestiones pasadas que no deben volver a ocurrir esto dicho el 27 de enero que también comentó que se supone que para el 2 de febrero iban a iniciar las remodelaciones para la plaza Manco Capac justo el día donde cayó el adversario número 100 para la victoria a todos los presentes pongámonos a recordar cuando íbamos de compras a Gamaba cuando se podía pues en el transcurso de vuelta a casa vemos a esta plaza Manco Capac donde nos preguntamos algunos no todos se preguntan de dónde vino por qué razón qué país nos regaló este monumento tan espectacular bueno yo y a Mila les voy a explicar empecemos durante el periodo del segundo gobierno de Augusto Beleguía y Martínez bajo el lema de Patria Nueva mucha gente se preguntará qué es la Patria Nueva qué ideas tuvo pues imprimió en la ciudad la necesidad de crear una nueva identidad cultural la presencia del nuevo arte y la belleza que se vio reflejada en sus monumentos y espacios públicos la participación de artistas tanto italianos y peruanos escultores en diálogo con arquitectos y urbanistas fue muy protagónico en ese tiempo como sabemos la colonia japonesa donó esta magnífica estatua de bronce con el artístico pedestal de piedra como se puede ver en pantalla la cual adorna hasta hoy la plaza principal del distrito obra del reconocido escultor peduano siendo esta una condición de que fuera peduano porque necesitaba tener ciento sentidos y una forma de urbanizar la estatua este escultor fue David Lozano la cual no existe una escultura de igual característica en los tramudos de la ciudad fue una de las series más importantes esculturas públicas que alvegan nuestra ciudad hasta el día de hoy el motivo prepoborante estuvo generado por la celebración de dos centenarios una ya mencionado que es de la independencia del Perú y la otra es la batalla de Ayicochó dos motivos de enorme trascendencia para justificar un ambicioso programa de obras de importante componente de obras de ornato público ambos eventos propiciaron proyectos significativos de renovación urbana y de emplazamiento de monumentos generando el mayor programa de arte público que se haya dado en la capital de Perú ahora ¿cuál es el estado de este monumento actualmente? ¿cómo se encuentran? mi compañera Claudia Guevara les dará más sobre eso el día de hoy yo les voy a hablar sobre los problemas de la Plaza Mancocapa y sus alrededores para iniciar lo haré con la siguiente frase por dentro flores y por fuera temblores esta frase hace referencia que la Plaza Mancocapa ha sido muy bien cuidada por dentro pero las autoridades municipales se han desentendido de las calles que rodean dicha plaza para empezar las avenidas Bonsate y Mesa la avenida Iquitos la avenida Mancocapa el 28 de julio siendo estas una de las más transitadas porque podemos encontrar una gran contaminación también debemos mencionar la falta de control y de seguridad un hecho ocurrido hace 5 años fue que un indigente decidió desnudarse y ingresar a la pileta a bañarse las personas que estuvieron presentes comentan que tuvieron que pasar unos minutos para que personal de serenazgo aparezca y lo retire en la actualidad sigue sucediendo que gente de mal vivir han convertido la plaza prácticamente en letrina pública que suelen ir a esconderse luego de haber realizado algún acto delictivo al hablar de actos delictivos nos referimos a que entrada a la noche empiezan los actos de microcomercialización de drogas robos alcoholismo pedofilia prostitución entre otros más todo esto sucede frente a la municipalidad de la victoria en el año 2013 en un intento por acabar con la mala imagen de la plaza el entonces alcalde Alberto Sánchez Ayscorde presentó el proyecto de recuperación que consistía en un museo construido alrededor de la estatua donde se expondría la historia del impidincaico mucho periodo incluía un parque temático inca que había sido iniciado dos años antes con un presupuesto de 6,3 millones financiado por el gobierno central sin embargo nunca se entregó por completo ahora como punto importante tenemos la placa del monumento solo nos habla del presidente de aquel entonces y de las personas que realizaron dicha donación mas no nos cuenta quien fue este gran inca Manco Campos después de todo esto las autoridades municipales no se han preocupado en convertir la plaza en un atracto turístico en adición a esto la plaza solo se limpia para el aniversario del distrito de la victoria y para recibir la imagen del señor de los milagros por otro lado vemos que la avenida Manco Campos al igual que la plaza ha sufrido un gran deterioro por ser una vía muy congestionada y por una muestra alta de incidencia delictiva es por eso es por eso que de los 13 bustos ubicados inicialmente ahora solo podemos encontrar uno y este se encuentra en la tercera cuadra de la avenida en los años 2016 y 2019 la avenida tuvo algunas restauraciones pero la municipalidad no restauró ningún busto y tampoco retiró los cristales vacíos para todo esto ¿dónde se encuentran aquellos bustos robados? bueno se escucha que muchos de ellos podrían estar en la casa de los vecinos de la búsqueda y esto nos muestra la gente no está informada de la historia y del verdadero valor de nuestros monumentos ya que dichos bustos pertenecen a nuestro patrimonio cultural y por lo tal deben estar en un lugar adecuado donde sea muy cuidado y a la vista de la ciudadanía peruana al finalizar un principal problema tenemos la falta de conciencia e identidad de las personas no sabemos que los encargos del mantenimiento y cuidado de las plazas y los monumentos son las municipalidades pero también debemos tener presente que la mayoría de daños ocasionados a nuestros monumentos vienen por parte de la población es por eso que muchos de nosotros somos los responsables que hoy en día muchas de nuestras plazas y nuestros monumentos estén en un completo abandono siempre debemos tener presente si nosotros no cuidamos lo nuestro nadie más lo hará ahora ¿cuál creen que sea la solución a todos estos problemas? a continuación mi compañera Miguel Miguel Guerrero se los explicará como indica la diapositiva en este caso yo voy a hablar sobre las propuestas y soluciones que mi grupo ya hemos podido desarrollar para eso lo voy a dividir en tres ámbitos ámbito educativo ámbito normativo y ámbito social iniciamos con el ámbito educativo que serían las visitas de estudios virtuales algo que llevan a cabo los alumnos en las instituciones son las visitas de estudio ¿cuál es el objetivo de esto? bueno el alumno puede aprender de manera más eficiente lo mostrado si interactúa con el tema ¿qué es lo que proponemos? bueno proponemos llevar a cabo visitas de estudios virtuales ahora con las circunstancias que estamos pasando no nos es conveniente arriesgarnos a salir ya que los resultados no serían beneficiosos pero eso no nos impide dar la espalda y dejar de lado nuestra educación con el gran desarrollo que tenemos hemos logrado organizar eventos en los que no es necesario exponerse visitas virtuales en donde encargados profesionales exponen y dan a conocer información sobre el lugar asignado recordando la importancia de nuestra cultura historia patrimonio etcétera ¿a través de qué? de una pantalla como siguiente ámbito es el ámbito normativo que sería la seguridad algo que se está haciendo notar es la falta de seguridad por la plaza Mancocapa perjudicando de esta forma su imagen perdiendo su legado la seguridad es algo sumamente esencial no solo cuando se trata de visitar un lugar o conocerlo sino que la seguridad debe estar presente en todo momento lo que se propone es el reforzamiento de seguridad alrededor de la plaza haciendo también utilidad de cámaras dándose un resultado beneficioso si se desarrolla de buena manera mejorar las normativas ya que en base a eso se pueden realizar bien las cosas tomando en cuenta la seguridad en la zona también se habla sobre el congestionamiento vehicular que a las personas en realidad les incomoda mucho esto por la falta de orden en el lugar es por eso que se debe tomar en cuenta la disciplina y el planteo de normas por el distrito y como último ámbito sería el ámbito social que son las redes sociales nos encontramos en una época en donde la tecnología es muy beneficiosa en muchos aspectos tanto para entretenimiento como para compartir contenido productivo mayor visibilidad profesional etcétera entonces ¿cómo podemos aprovechar esto? para eso proponemos la cuenta de Instagram como podrán ver en la diapositiva en donde compartamos información de lo que se está haciendo pasar el monumento en nuestro país ¿de qué servirá esto? ya que día a día las personas utilizamos la tecnología ya que está en nuestras manos nos ayudará para poder concientizar a la población para así lograr que valoren nuestros monumentos ¿por medio de qué? de las redes sociales los jóvenes de hoy son los que mayor uso le dan a este tipo de redes subiendo contenidos en donde no solo hablamos de lo que se está haciendo pasar ahora sino que también sobre la historia que hizo pasar nuestro personaje para llegar a ser reconocido como un monumento llegar a revalorizar a nuestro personaje histórico yo los invito y son cordialmente bienvenidos a que puedan visitar nuestra cuenta de Instagram con el nombre legado Manco Capa ahora después de haber escuchado todos nuestros puntos problemáticas propuestas historias ¿qué conclusión sacaríamos de todo esto? bueno para eso mi compañera Camila Ramírez hablará sobre ello buenos días mi nombre es Camila Ramírez y yo le daré las conclusiones si bien es cierto en resumen nuestro objetivo es revalorar la plaza Manco Capa que es el monumento pues estos rinden homenaje al fundador del imperio incalco quien en la actualidad nos gusta reconocerlo o no está tan histórico como desconocido esta es una realidad que queremos cambiar mediante nuestro proyecto identificando las mayores problemáticas y dándoles una solución en nuestros ámbitos educativos sociales y normativos hay incluso una finalidad que es mucho más grande y que es básicamente la razón de ser de estos proyectos independientemente de las diferentes propuestas que tenemos y esta es aumentar y consolidar la identidad nacional a continuación se abrirá un espacio de reflexión en el que nos vamos a poder preguntar si realmente estamos haciendo lo suficiente como peruanos para preservar esta pluralidad étnica y cultural que tanto nos caracteriza para hablar un poco más sobre la identidad nacional habría que definirla es por eso que nos remitimos a la presente situación de esta diapositiva y es que según la carpeta temática del Congreso de la República en el año 2018 la identidad es un proceso de construcción social que está sustentado en el sentido de pertenencia del individuo hacia su colectividad incluso en la constitución política se reconoce la responsabilidad que hay específicamente en el artículo 2 numeral 19 la tarea de reconocimiento y protección de la pluralidad étnica y cultural de la nación a continuación podremos ver cómo hay personas que están muy interesadas en conocer nuestro patrimonio cultural nuestras manifestaciones culturales etcétera como lo podemos ver en estos momentos según las cifras que pueden observar en pantalla en el 2018 estábamos muy cerca de llegar a los 3 millones de turistas obviamente esto no estaba pasando en el marco de la pandemia por el COVID-19 entonces podemos inferir que nuestro patrimonio es motivo de peregrinación de millones de extranjeros al año que se interesan por nuestras manifestaciones culturales nuestro patrimonio histórico y cultural y sobre todo por nuestras etnias ¿será que los peruanos estamos haciendo lo mismo? ¿será que incluso los extranjeros están mostrando un poco más de interés y pasión por lo que es nuestro por lo que es peruano? la respuesta la tendrán en la siguiente diapositiva como podemos ver en pantalla las imágenes hablan por sí solas y es que como pueden ver vemos los insultos racistas que no son ajenos a nuestra realidad como pueden ver en pantalla hay programas que han estado al aire por muchos años que de inclusivos no tienen nada y que de racistas tienen mucho podemos ver insultos me llega tu vida indio asqueroso cholodez y estos son insultos a los que nos hemos más o menos acostumbrado y la pregunta es a todos los presentes ¿consideras que si los peruanos tuvieran un poco más de conocimiento sobre su historia y por supuesto la variedad étnica que ésta conlleva dirían estos insultos tan feos y tan retrógradas podemos ver allí también desadaptados atentan contra la huaca del dragón de Trujillo esto pasó en el año 2010 y fueron cuatro adolescentes y vemos la alarmante cifra que estaba en la web de Panamericana y es que desde el comienzo del 2012 hasta el 27 de octubre de dicho año hubieron al menos 171 atentados contra el patrimonio en Cusco ahora si lo vemos desde un punto muy micro si es verdad hay mucha falta de cultura hay mucha falta de identidad las personas no se identifican y por supuesto lo que está en la constitución política como pueden ver no le hace mucho caso pero si lo vemos desde un nivel macro esto puede llevar al individualismo esto puede llevar a la pérdida de la identidad nacional y nosotros con nuestro grupo consideramos que esta es la peor derrota que un país puede conocer y lo estamos palpando en la realidad de ahora como pueden ver hay personas que llegan al poder y quiero compartir esta frase parecida que no hay hambre de justicia sino que hay hambre de poder hay hambre de yo beneficiarme a mí mismo y si bien es cierto esto también conlleva muchos valores que nos faltan como sociedad sin embargo la identidad nacional juega un papel importantísimo pues nos hace sentir como un colectivo y nos hace sentir que tenemos que trabajar juntos como conclusión queremos decir que gracias a este proyecto de investigación hemos aprendido mucho nos estamos sintiendo mucho más identificadas como peruanos y estamos viendo lo que nos hace falta y para cerrar a pesar de esto ser una competencia no se trata de ganar nosotros se trata de hacer que la gente gane y que gane que que gane un poco más de conocimiento de historia un poco más de conocimiento de cultura para así poder tener esa identidad nacional que nos hace tanta falta como país muchas gracias muchísimas gracias ¿se me escucha bien ahora sí? sí porque hace un momento más que mensajes parecía que estaba hablando en clave morse muchísimas gracias a la pre 4 y ahora vamos a comenzar con la tercera ronda de preguntas tiempo de 5 minutos para el señor David Pino quien se encargará de preguntar a la pre 4 adelante por favor bien buenos días primero quiero felicitar el gran trabajo realizado por este grupo se notó mucha elocuencia e investigación en la exposición que han realizado primero unos comentarios a los cuales quiero detenerme sobre la primera parte de la exposición en la que se explicó algo que es clave pero que lamentablemente y en las exposiciones anteriores también lo he notado no se está incidiendo ¿no? que justamente es la falta de conocimiento del valor de cada monumento o sea la primera parte mostramos el monumento pero me dio la impresión que lo pasamos muy rápido para detenernos claro en la problemática porque justamente este es un es un tema en el cual se va a proponer solucionar la problemática pero no se puede solucionar una problemática si no entendemos bien por qué queremos arreglar un lugar o por qué queremos revalorar un monumento ¿no? en este caso puntual el tema del monumento Mago Capac fue una oportunidad muy rica para poder explicar más el contexto los detalles del monumento los personajes que estuvieron alrededor de él crear crear una identificación ¿no? crear una empatía de las personas con respecto a por qué ese monumento debe ser conservado algunos datos que agregar a la investigación ese monumento fue inaugurado hace ya 84 años en realidad en 1926 estuvo originalmente en otro lugar no estuvo siempre en la plaza donde hoy lo conocemos estuvo durante varios años en el cruce de las avenidas Abancay y Grau ¿no? y estaba ahí en medio de un gran espacio abierto y bueno después decidieron pasarlo a la plaza Manco Capac la plaza de la victoria como fue su nombre anteriormente tuvo otros monumentos que estuvieron allí estuvo un monumento a Leguía y también estuvo un monumento a Grau un antiguo monumento a Grau en ese lugar quizá yendo a la historia del lugar la plaza de la victoria fue en otra época parte de un proyecto para construir allí el palacio de justicia el palacio de gobierno y bueno y el congreso de la república un proyecto del siglo XIX por tanto hablamos de un lugar con mucha historia ¿no? que hoy por supuesto se desconoce en los años 20 la victoria surge como un distrito pujante justamente como un lugar que va a convertirse en ciudad dormitorio para las ciudadanas que trabajaban en otros lugares y se le buscó justamente dar este espacio un valor ¿no? colocando este monumento primero eso por ejemplo son datos cosas pero que podrían elevar un poco el interés de la gente ¿por qué? es que debemos mirar este monumento con otros ojos luego ya en la parte de las propuestas me gustó muchísimo entre las tres propuestas que hicieron la de las visitas virtuales y es que efectivamente estamos en una época difícil en la cual hoy los grupos difícilmente van a poder movilizarse y ir a lugares como estos que además tienen el asunto del tema de la seguridad como lo han dicho entonces mi pregunta quiero hacer dos preguntas en realidad mi primera pregunta es si han usado las redes sociales en este caso en Instagram y han visto que puede crearse un interés ¿no? ¿qué tanto estarían dispuestos como grupo ir más allá y desarrollar y desarrollar un proyecto de recorrido virtual? ¿no? ¿qué herramientas usarían? ¿qué herramientas necesitarían? evidentemente van a tener que hacer fotos y videos lo cual implicaría ir al lugar entonces sería esa la primera pregunta si están dispuestos a continuar en este proyecto independientemente que sea un trabajo como dijo la última alumna de concurso ¿no? escolar yo creo que estas propuestas dan mucho y deben tener un solo detenimiento en el tiempo porque pueden tener resultados que a veces ni imaginamos y la segunda pregunta sería y quizás aunque es para este grupo pero es la gran pregunta que me voy a hacer yo siempre en cada exposición si estarían dispuestos a una vez mejorada esta propuesta presentarla a la municipalidad del distrito ¿no? en todo caso al área de responsable de cada municipalidad ¿no? si fuera el caso para que este se desarrolle porque son los proyectos que jóvenes como ustedes los que tienen muchísimo valor y deberían ser apoyados por su colegio que ya lo hace pero también conocidos fuera de él muchas gracias bueno buenos días bueno respecto a la segunda pregunta por supuesto que estaríamos dispuestas obviamente necesitaríamos mucho apoyo en bastantes procesos ¿no? sabemos que en nuestro país en todo lo bonito que es también hay mucha burocracia entonces de todas maneras tal vez demoraría un poco pero apenas apenas tendríamos todas las herramientas pues sería disponer cámaras de celular realmente no hay muchas no hay mucha dificultad en lo que es hacer sino más bien en conseguir los permisos consideramos ya que los celulares hoy en día tienen buena cámara si bien es cierto para hacer un recorrido virtual haría falta grabar y tomar fotos tal vez un recorrido virtual en tiempo real sería algo un poco complicado por las medidas sanitarias además de la delincuencia que hay allí que si bien es cierto podemos estar con muchas ganas y muchas ganas pero no se va a ver de la noche a la mañana entonces lo que sí podíamos hacer y lo que sí sería viable para no prometer cosas que al final no se van a poder realizar sería tomar fotos y ver con apoyo de un dron o ya veríamos en ese momento sabemos que hay instituciones que también apoyan este tipo de iniciativas poder conseguir todo el equipo e ir un día a grabar y de todas maneras ya lo podríamos poner allí y tal vez quien sabe lo podríamos poner gratis pero podríamos poner una cuenta de IAPE o las diferentes cuentas que existen hoy en día para que las personas que se sienten identificadas puedan donar sin ningún tipo de compromiso porque no tendría ningún sentido que que cobremos por esto sino que que las personas que realmente pueden y están en las posibilidades nos apoyen para poder seguir haciendo contenido creo que eso es lo que se podría hacer muy bien si decide ir cuenten conmigo yo los acompaño continuamos entonces muchísimas gracias a pre dos perdón a la pre cuatro perdón a la pre cuatro pre cuatro vamos a continuar ahora con la sustentación de proyectos y nos vamos ahora sí con pre dos ellos tienen el tema un viaje de ciencia que terminó en Miraflores monumento a Pedro Paulet ¿quiénes son los integrantes de la pre dos tenemos a Adriel Mendoza Cañote Rodrigo Ámez Bailón Roberto Godoy Quiquia Dareli Díaz Salavedra Juan Pablo Varillas Toribio y Nicole Carrillo Rueda ellos han sido asesorados por el profesor José Rivas Plata recordemos que todos los miembros del grupo de pre tienen que encender sus cámaras mientras están exponiendo y somos libres de realizar algún comentario vía chat adelante por favor con el grupo de pre dos muchas gracias profesor somos el salón representante del salón pre dos nosotros le vamos a exponer sobre un viaje de ciencia que terminó en Miraflores buenos días señor director buenos días señores del jurado somos el grupo pre dos como ya lo dije somos Rodrigo Ámez Bailón Nicole Carrillo Rueda Roberto Godoy Quiquia Darelli Díaz Salavera Juan Pablo Valía Estorillo y mi persona que les habla ¿por qué escogimos este título? se preguntarán escogimos este título por referencia al señor Pedro Polet un gran ingeniero químico que tuvo no tuvo tanta si se podría decir tanta tensión en su tiempo por como estaban antes las cosas ¿no? y ahora queremos nos dar la atención que se merece al señor Pedro Polet y él tuvo el honor de tener un bus en el parque Domodosola del distrito de Miraflores adelante Roberto patrimonio cultural es el conjunto de bienes tanto materiales como inmateriales es la herencia cultural del pasado de una comunidad mantenida hasta la actualidad los tipos de patrimonio son mueble inmueble material patrimonio de la humanidad la UNESCO confiere este título a sitios específicos del planeta que han sido propuestos y aceptados para su inclusión este título abarca sitios específicos ya sean montañas ríos monumentos y otras otras cosas hechas por el hombre el objetivo es catalogar proteger y dar a conocer sitios de suma importancia cultural o natural la entidad nacional es un sentimiento de pertenencia a la coletilidad de un estado o nación el monumento según la Real Academia Española es una construcción que posee valor artístico arqueológico e histórico pudiendo ser también una obra pública y patente en memoria de alguien o algo hay leyes de promoción en el Perú en el Perú existe una gran variedad de monumentos incluso han sido nombrados patrimonios de la humanidad existe una ley la ley 28 29 6 que establece políticas nacionales de defensa y protección y promoción que constituyen el patrimonio cultural de la nación también está el artículo número 21 de la constitución política del Perú de 1993 esto señala que el patrimonio cultural de la nación son los yacimientos restos arqueológicos monumentos y testimonios de valor histórico que están protegidos por el Estado la ley garantiza la propiedad de dicho patrimonio la participación privada en la conservación restauración exhibición y difusión del mismo entidad responsable es la misión de hacer cumplir la ley y el artículo mencionados sobre el Ministerio de Cultura pero lamentablemente no ha podido cumplir una buena labor eso se debe principalmente a dos motivos la falta de presupuesto y la poca continuidad de los ministros ya que solo en el 2019 hemos tenido cinco ministros de cultura ¿cuál es el cuidado que se les ha dado teniendo en el Perú una rica cultura el Estado hace poco o nada hace poco o nada para prevalecer ya que el 25% de monumentos del centro histórico están deteriorados señaló el periodista del comercio Hernando Medrano Marín Nicole ¿cuál es el objetivo de nuestro proyecto? el objetivo de nuestro proyecto es promover a Pedro Paulet el conocimiento de este personaje y que no solo pasen por el parque de Montezola y no le tomen importancia al gusto porque estamos conscientes que si realizamos una entrevista después de esta pandemia a vecinos y personas que puedan pasar en ese parque algunos van a saber quién es o la mayoría no van a saber ni qué contestar porque lo ven como un gusto o simplemente que está en un parque tal es el caso lamentablemente de nuestro grupo que antes de esta gran investigación no sabíamos quién era Pedro Paulet pero gracias a esto sabemos de este gran personaje como la mayoría de peruanos lamentablemente hoy en día no se sabe qué hizo este personaje la problemática a qué nosotros nos enfrentamos después de un largo y trabajoso proyecto de investigación nosotros nos dimos cuenta que la raíz del problema no eran las leyes el gobierno o el ministerio de cultura lo que no nos permitiría dar a conocer este gusto sino simplemente nosotros la indiferencia del peruano nosotros estamos tan preocupados en nuestro trabajo en nuestros problemas personales o actividades diarias que nos olvidamos completamente de toda la cultura e historia que el Perú tiene en abundancia este es el caso del busto de Pedro Paulet como parte de nuestra investigación hicimos unas encuestas a un promedio de 55 personas en esta encuesta nos dio como resultado de que el 50% no conocía a Pedro Paulet o el busto y es más la pregunta que más erraba era cómo se obtuvo el busto que la respuesta correcta era que fue gracias a la Universidad Tecnológica José Parco entonces cómo podemos conocer algo que no tiene nuestra atención Juan Pablo En nuestro querido Perú es muy común escuchar diversas historias acerca de personas que con deseo de superación y perseverancia lograron más de lo que nunca pudieron haber imaginado alguna vez podemos mencionar a los seres de nuestra historia como Miguel Grau que con un viejo monitor o Andrés Abelino Cáceres que con un pequeño grupo de milicianos en los Andes fueron capaces de resistir ante el moderno ejército chileno en honor a todos ellos han creado monumentos se celebran días festivos en su honor o incluso se declaran días no laborales aunque estos tipos de personajes sean más comunes entre los que influyeron en el Perú directamente no solo hay historias de guerras o sobre héroes en este ámbito también hay distintos peruanos en distintas artes en distintos campos que brillaron en el exterior tenemos como ejemplo a Mario Vargas Llosa quien con su talento y gracias a su persistencia fue ganador del premio Nobel de Literatura aunque Mario Vargas Llosa sea uno de los algunos peruanos que brillaron en el exterior bajo esta premisa también hay muchos que lograron grandes hazañas pero que lamentablemente no se les ha logrado su trabajo uno de ellos es nuestro personaje a tratar Pedro Paulet un hombre que desde muy pequeño mostró interés por los cohetes y viajes al espacio siendo su inspiración el libro de la Tierra y la Luna de Julio Verne logró grandes cosas como estudiar en la Sorbona de París y llegando a diseñar un propulsor de propelente líquido necesario para que el hombre pudiera llegar a la Luna a pesar de ser un personaje tan internacional solo hay dos momentos de su honor uno en el parque de Nuevo Sola en el incito Miraflores y un pequeño obelijo en el cementerio provisto de Maestro encontrándose el último en muy mal estado es por ello que lo escogimos como personaje como tema a investigar fascinándonos con su historia y trazándonos con el objetivo de hacerlo conocido pasemos a ver su biografía de este personaje Rodrigo Pedro Paulet nació el 2 de julio del año 1874 en el distrito de Tiavaya de la provincia de Arequipa de la región Arequipa los padres fueron Pedro Paulet y Antonia Mostao Jiquirós Pedro Paulet creció en un ambiente de guerra y de caos debido a que durante sus cinco primeros años de vida Pedro Paulet estaba presenciando lo que era el conflicto más importante del historio del Perú la guerra con Chile en el año 1884 el Perú queda devastado tras este conflicto bélico y lo primero que se tiene en mente a nivel nacional es la reconstrucción nacional aquí es cuando surgen pensadores peruanos que lo que proponen es lo que proponen es reconstruir el país mediante distintos proyectos pero el que más resaltad entre todos ellos es Manuel González Prada el cual propone que la única forma de poder sacar al país adelante es a través de la ciencia y que será lo que nos permitirá revovicarnos como potencia es en este ambiente de ciencia y de reconstrucción nacional en el que crece Pedro Paulet estudia en el colegio de la orden lazarista francesa dirigido en ese entonces por el sacerdote francés Hipote Duhamel el cual sin intención alguna convirtió los viajes al espacio y el patriotismo en su interés en su primordial interés un día común incurrente el sacerdote recibió una caja de libros traídos desde Europa en el cual se encontraban muchos libros de Julio Verne pero el que más le llamó la atención al pequeño científico fue el libro de la tierra a la luna del escritor francés Julio Verne del año 1868 desde ese momento los viajes al espacio la llegada del hombre de la luna se convierten en el principal adjetivo de Pedro Paulet después de esto ocurre la secundaria en el colegio San Vicente de Paul junto con Víctor Andrés Belaunde el cual en un futuro sería presidente de la Secretaría de la Asamblea General de la ONU es en el año 1890 que la Universidad de Harvard de los Estados Unidos de Norteamérica instala una especie de laboratorio y una pequeña biblioteca la cual permite a los científicos seriquipeños y entre ellos Pedro Paulet a poder desarrollar más sus conocimientos sobre la ciencia ese mismo año Pedro Paulet decide postular a la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa estuvo cercano poder dar el examen de admisión debido a que era una persona de escasos recursos económicos pero el rector de ese entonces de la universidad ya había escuchado sobre él su pasión por la ciencia y de que era un chico muy inteligente así que convenció al jurado de que no le tomasen el examen con algún tipo de pago el resultado del examen fue el siguiente Pedro Paulet aprobó el examen con éxito saliendo del aula entre aplausos en el año 1895 termina el bachillerato en ciencias y letras en la Universidad de San Agustín de Arequipa ese mismo año recibe una beca por parte del gobierno del general Remigio Morales Bermúdez para poder estudiar en la Universidad La Sorbona de Francia es en esta universidad donde crea el plan del avión torpedo el cual tenía la capacidad de llegar al espacio de ecuatizar y de muchas cosas más estaba en base creado a un motor cohete el cual utilizaba combustible líquido algo nunca antes visto en la época en esos años el resto de sus días en Europa Pedro Paulet se les ingeniería para poder sobrevivir trabajando como periodista caricaturista pintor incluso poeta Pedro Paulet pasaría estos años buscando apoyo un apoyo financiero por parte del gobierno peruano pero no solo del gobierno peruano sino también de otros países de Latinoamérica como Argentina Colombia México incluso países europeos como Alemania y Francia es aquí en Alemania donde Pedro Paulet forma parte de la sociedad astronómica alemana donde conoce científicos alemanes los cuales tienen sus mismos objetivos y sueños llegar al espacio pero Pedro Paulet descubre que también tienen conflictos que tienen intereses bélicos ya que en la cifra estaba en auge estos científicos estaban interesados en diseñar misiles como armas para la Alemania nazi de ese entonces pero Paulet rechaza rotundamente su apoyo de apoyar a estos científicos y decide retirarse de Japón donde continuará con sus experimentos pero ya con el nazismo en auge y con los nazis en el poder los científicos alemanes que en un principio habían sido rechazados por el científico peruano logran replicar su motor cohete pero esta vez ellos lo van a utilizar como arma al terminar la segunda guerra mundial los aliados y la unión soviética deciden repartirse a Alemania en medio de este de esta repartición quedan los científicos alemanes los cuales serán repartidos entre los entre los vencedores uno de ellos es bernard von brown el cual sería capturado por los por los estadounidenses este científico durante la segunda guerra mundial había sido director del proyecto de los misiles B1 y B2 los cuales serían los primeros misiles balísticos en toda la historia es en Estados Unidos donde bernard von brown puede desarrollar mucho más sus conocimientos respecto a la ciencia y los viajes al espacio logrando construir el cohete que llevó a los Estados Unidos al espacio el mismo bernard von brown en su libro de cohetería y viajes al espacio señala que Pedro Polet si es que se llega a confirmar que él fue el primero en crear el cohete el motor cohete lo cual lo pudimos confirmar en una entrevista con el alberto Mejía es uno de los principales investigadores del personaje de que debería ser considerado como el pionero de la astronautica el padre de la astronautica lo importante del invento de Pedro Polet es que el motor cohete serviría para misiles de guerra como armas nucleares o misiles de largo alcance de destrucción masiva pero también para los cohetes que llevaron al hombre a la luna y al hombre al espacio de Estados Unidos y de la Unión Soviética respectivamente ya de vuelta al Perú Pedro Polet escapando del conflicto europeo llega al Perú y llega a contactar con científicos de la Universidad San Marcos y de la Universidad Católica de Perú los cuales tienen un solo objetivo llegar a crear una industria peruana basada en la aeronáutica Pedro Polet es designado junto con el general con el expresidente general con el general Oscar R. Benavides al consulado de Argentina peruano en Buenos Aires el general dice acepta acepta la propuesta por parte del presidente Manuel Prado Garteche pero dice que no se irá a menos que irá a menos si Pedro Polet lo acompañaba ya en Argentina los altos mandos del ejército argentino se muestran muy interesados en la tecnología del científico peruano para poder crear una industria en apoyo de ambos países lamentablemente en 1945 Pedro Polet fallece y es enterrado con el grado de generalísimo por parte del ejército argentino de acuerdo con un reporte del diario el peruano Roberto a continuación les voy a contar la historia del buzo de Pedro Polet esto se encuentra ubicado en Miraflores en un parque llamado Domodosola localidad italiana localidad italiana se hizo conocida internacionalmente gracias a la proeza del aviador peruano José Chávez que murió en dicha ciudad luego de lograr la seña de cruzar los Alpes suizos hacia Italia el 23 de febrero de 1993 se inauguró un buzo por el 50 aniversario del fallecimiento del ingeniero Paulet ocurrido un 30 de enero de 1945 ahora le vamos a hablar un poco más sobre por qué nosotros deberíamos conocer a Pedro Paulet mi compañera Nicole y yo vamos a explicarles nuestro punto de vista como dijo mi compañera ¿por qué reconocer a Paulet como uno de los más grandes personajes peruanos que se ha conocido como han escuchado durante nuestra exposición Pedro Paulet se reconoce por haber encontrado su motor coheta a propulsión líquido el peroxido de nitrógeno el cual hoy en día se utiliza en el motor de las naves espaciales que hasta ahora sigue siendo operable pero además de haber descubierto esto y ser un gran científico Pedro Paulet era una persona multidisciplinaria es decir que sabía hacer prácticamente de todo y no solo lo realizaba sino también era muy bueno en todo lo que hacía en una parte de su vida también se dedicó al arte pero su creatividad lo llevó más bien hacia el lado de la tecnología y ciencias para así poder tener más posibilidades de realizar su sueño de ir a la luna según algunas entrevistas que se realizó al señor Álvaro Mejía especialista en la historia de Pedro Paulet pero Paulet también tenía otros proyectos en mente ya que él siempre creyó que el Perú debía industrializarse dos de ellos fueron un tren que llevaba desde el Callao pasando por el Cusco La Paz-Bolivia y el puerto de Buenos Aires a este tren le llamaba La Gran Diagonal Sudamericana y el otro proyecto que fue más conocido fue el avión Torpedo el cual Paulet se inspiró del libro de Julio Verne Dueño del Mundo donde se describe una nave capaz de desplazarse por tierra mar y aire tanta era su admiración por este personaje que Pedro Paulet decidió hacerlo realidad la idea la idea o el diseño del avión Torpedo es que no se elevaba diagonalmente como otros aeroplanos o aviones sino que podía elevarse verticalmente gracias al ala delta epivolente con cohetes de acero que podía pasar de vuelo vertical al diagonal muy fácilmente tenía la capacidad de aterrizar acuatizar y hasta poder sumergirse en el mar si es que había algún problema como un submarino como varios de estos proyectos de Pedro Paulet lamentablemente no se podía hacer realidad debido a que a que la mayoría lo creía por ejemplo no confiaba en él entonces el Perú nunca lo tomó en serio y nunca recibió el apoyo que debería Darily Sabemos que debemos conocer a Paulet por su aporte a la humanidad con el diseño de motora propelente líquido que nos permitió a la humanidad tener el primer viaje al espacio pero entonces ¿por qué otra razón deberíamos conocerlo? él era un joven de 16 años como nosotros con anhelo de ir a la universidad y lo hizo postuló e ingresó a la universidad San Agustín en Arequipa después de un par de años tuvo la oportunidad de ir a la universidad de París convirtiéndose en un gran ingeniero químico entonces ¿por qué deberíamos conocerlo? si bien este personaje es muy versátil tiene diversas habilidades se convirtió en caricaturista nosotros nos gustaría que conociéramos a Paulet como un ejemplo a seguir una fuente de inspiración para todos los jóvenes adultos niños una fuente de inspiración un punto de partida para todos los peruanos en que demostremos que nosotros podemos llegar a hacer un montón de cosas miles de cosas inimaginables que nosotros desde ahora podemos cumplir nuestros objetivos con este presente nosotros podemos cambiar el presente para mañana tener un futuro inimaginable y si bien Paulet y su gusto no es reconocido muchas personas pasan por el parque de Don Monozola y nada no hay ningún tipo de apreciación por ello entonces esa es la razón por la cual deberíamos conocer este gusto pasar por ahí y demostrar wow que inspiración yo quiero ser como él yo quiero lograr hacer increíbles cosas no solo aquí o en el extranjero estemos donde estemos podemos nosotros hacer grandes cambios ¿Adriel? Gracias Aireli ahora les voy a explicar algo que nuestro grupo las propuestas que nuestro grupo ha definido durante el transcurso del trabajo esas son las siguientes entrevistas a historiadores y investigadores del tema hemos dado esto nos ha ayudado a descartar algunas ideas que hemos tenido durante el transcurso de nuestro trabajo como ya lo mencionaron mi compañero Ames y mi compañera Dareli sobre el investigador Álvaro Mejía quien tiene desde el año 2004 casi 16 años investigando al señor al señor Pedro Bolet y esto lo hace con el objetivo de hacer un documental él es un cineasta y guionista que nos ayuda a descartar varias ideas y esta entrevista la queremos colgar en YouTube también para que las demás personas descarten ideas que tengan sobre el señor Pedro Bolet también queremos vamos a con el objetivo de crear una historieta animada un drama live ustedes muchos ya lo conocerán esto es la vida de Bolet hecha dibujo una persona está dibujando mientras toda la vida de Bolet va avanzando y esto este video lo hacemos no para jóvenes como nosotros sino más para niños para que los niños se sientan atraídos por el personaje y sepan quién es y no sin aburrirse viendo dos personas hablando por más de una hora o dos horas y se les gusta a ellos les gusta ver dibujos también creemos hemos creado un formulario para promover el gusto como ya lo mencionó mi compañera Dareli en la problemática donde vimos una encuesta y nos arrojó muchos resultados de una proximidad de 55 personas también hemos creado una página de Google Sites para reconocer al personaje muchos de nosotros hemos buscado hemos buscado durante el transcurso de nuestro trabajo ideas y algunas ideas eran muy falsas y por eso queremos crear esta página de Google Sites la hemos creado para que tengan una idea más avanzada de lo que queremos hacer también queremos crear una redes sociales hemos creado redes sociales que son Insta y Facebook estas las hemos creado con el fin de promover cada promover más el gusto porque todos tenemos queremos saber más sobre el gusto ¿no? ahora avanzamos con mi compañero Juan Pablo luego de la exposición de mis compañeros podemos sacar tres conclusiones es necesario promover el conocimiento del personaje para apreciar el gusto de que debemos participar en las propuestas de investigaciones futuras y que también el monumento y su representación tienen que tener alguna valoración o alguna representación de la historia ya que el monumento anteriores comentados en exposiciones de mis compañeros de promoción o algunos de los que hemos visto como Francisco Bolonesi Manco Capac o Miguel Grau por ejemplo tienen alguna historia detrás o tienen por ejemplo algún tipo de de persignia abajo inscrita donde dice que él fue el héroe de tal guerra en tal momento un niño puede buscar distintas informaciones o biografías de distintos personajes de la historia y es muy fácil acotar o buscar o saber precisamente qué es lo que hizo dónde nació incluso quiénes fueron sus padres en cambio pero muy poco se ve esa información participar en las propuestas de investigaciones futuras eso está muy claro ya que sabemos de que actualmente los adultos por así decirlo la generación presente está algunos o la mayoría está acentuada en lo que viene siendo su propio mundo sus trabajos sus los problemas con el gobierno también como hemos visto distintos cargos en la presidencia pero la generación actual de niños podemos ver también en la introducción comenté de que Mario Vargas Llosa se le es estudiado incluso en el curso de literatura como un premio Nobel latinoamericano ganador pero Pedro Paolet también se le podría tomar estudiando en distintas áreas en los colegios por ejemplo como en bioquímica o en física que fue el primer peruano que inventó el combustible líquido necesario para que el hombre llegue a la luna muchas gracias muchísimas gracias a los integrantes de PREDOS un viaje de ciencia que terminó en Miraflores monumento a Pedro Paolet ahora inmediatamente vamos a la cuarta ronda de preguntas a cargo de nuestro subdirector el licenciado Manuel Acuña Izaguirro adelante profesor Manuel muchachos agradecerles en primer lugar por el esfuerzo por la investigación creo que nos sentimos no creo estoy totalmente convencido que nos sentimos orgullosos del trabajo que han venido realizando desde la primera exposición hasta la última y es importante tener en cuenta que todos los aportes que ustedes han brindado tienen como intención fundamental lograr un país mejor necesariamente el objetivo principal de los trabajos que ustedes realizan es hacer patria si ese no es el objetivo principal entonces caeremos en lo que caen muchas personas que buscan de una u otra forma hablar de un momento en determinada circunstancia y pasado el momento olvidarse entonces el objetivo es que ustedes están próximos a dejar las aulas y que en los lugares donde se encuentren sigan se conviertan en esos granos que germinen patria en nuestro país que tanta falta nos hace han tomado ustedes la 28296 que es la ley general del patrimonio cultural de la nación el cual en el aspecto en el título preliminar de su artículo 5 nos indica que independientemente de que sea público o privado el patrimonio debe ser protegido por el estado yo quiero hacer dos preguntas en función a esto si hay una ley de protección ¿cómo se explica entonces que muchos de nuestros patrimonios culturales se encuentran en un estado deplorable? punto número uno segundo punto recordemos que alguien lo escribió en el chat hemos hablado de Pedro Paulet cuyo rol investigativo está al nivel de Leonardo da Vinci pero sobre todo hablamos de un Pedro Paulet que es un hombre íntegro fiel a sus convicciones a pesar del conocimiento que tenía me gustaría saber por qué si bien es cierto ustedes han hablado tanto del aspecto biográfico de Pedro Paulet me hubiese gustado particularmente que habláramos un poquito más del tema de la plaza de la idiosincrasia de la gente que vive a los alrededores ¿han hecho ustedes algún tipo de monitoreo de ese aspecto? y lo último de todas las propuestas que han presentado si tuvieran que elegir una ¿cuál sería y por qué de acuerdo a su viabilidad? gracias José Recoño muy interesante sus tres preguntas el primer punto es que el segundo punto primero empezamos por ahí nosotros decidimos valorar un poco más lo que es el aspecto biográfico perdón de Pedro Paulet porque para que un monumento pueda reciba atención o sea o reciba el cuidado que merece como es el monumento de Miguel Grau que recibe mantenimiento cada 8 de octubre en la plaza en la plaza Grau en el Callao es importante que también se conozca su historia porque si no es un personaje que se conozca su historia lo que hizo por nosotros lo que hizo por la raza humana en sí más que por el Perú no vamos a llamar mucho la atención a lo que es el peruano en sí e incluso personas en el extranjero porque en Argentina también tiene un pequeño monumento en su honor y la primera pregunta que no hablamos en el Perú existe una ley de los monumentos en general lamentablemente no se da ya lo explicó mi compañero Roberto lamentablemente no se da porque hasta la fecha hemos tenido más de 5 ministros de cultura no hay el estado lamentablemente no tiene un deseo de invertir en cultura esto ya se ve el ministerio de cultura hasta la fecha es joven es un ministerio muy joven sabemos que está tratando de hacer un trabajo que esté a la altura de nuestra historia pero para esto es muy importante que se sepa quién fue Pedro Poblé me gustaría tomar en consideración que si bien es cierto Rodrigo ha habido cambios de ministro y que hay una inconsistencia en este aspecto también hay que recordar que no solamente deben existir las leyes sino que a las personas se les debe nutrir se les debe formar se les debe dar a conocer porque al margen de que tengamos una serie de ministros también uno de los aspectos importantes del incumplimiento de la ley es el desconocimiento de la población perfecto debemos conocer quién es Pedro Poblé pero también debemos conocer acerca del cuidado de cual fuera el patrimonio al margen que esté destinado a determinada persona a determinada región a determinada situación hay un desconocimiento del patrimonio que es un riesgo para nuestro país me gustaría solamente que me volvieran indicar de todas las propuestas que ustedes han dado cuál sería la que ustedes creen es más viable para poder trabajar in situ y por qué Buenas tardes señor profesor Acuña las propuestas que hemos expuesto en la exposición todas las hemos efectuado ya pero si había alguna propuesta que quizás queremos que tome mucha viabilidad sería la de que en los colegios se puedan estudiar ese tipo de personajes ¿no? por ejemplo Pedro Poblet ya que como lo dije Mario Vargas Llosa ganador del premio de literatura en un arte muy distinto a lo que suelen ser las guerras o personajes que influyeron directamente con la historia del Perú desde el principio se les puede estudiar también ya que tiene mucha historia y muchos aportes no solamente al Perú como comentó mi amigo Rodrigo también a la humanidad ya que gracias a él se pudo llegar a la luna formó un aporte los peruanos somos un poco exagerados exagerados en nuestros términos también ya que con el investigador Abro Mejía en nuestra entrevista nos dio una cátedra de investigación y nos informó de que Pedro Poblet no es el pionero de la astronautica ni mucho menos sino que el científico que estaba junto a él por Alemania señaló de que podría ser sido el pionero les tomaba como locos a los científicos que querían proponer naves para llegar al espacio o todo ese tipo de investigaciones y como no un peruano se lo iba a tomar como loco lamentablemente también ese menosprecio por así decirlo hacia los peruanos que brillamos en el exterior ya que no nos juzgan por lo que podemos llegar a hacer sino por hasta dónde ese también es un poco el mensaje que tratamos de dar y llegar hacia las generaciones pequeñas y generaciones futuras ya que nuestro futuro país podría ser muy bien informado muchas gracias profesora Acuña soy Dareli entonces respondiendo a su pregunta nosotros escogeríamos el Draw My Life un video de no máximo de 5 minutos informativo información concisa ¿para quiénes? estudiantes como nosotros es un video para personas que no están familiarizadas con leer grandes libros enciclopedias biografías o videos largos un video simple y conciso donde pueden tener la información correcta y confiable de un personaje tan importante como Pedro Paulet muchachos muchísimas gracias nuevamente reiterar mi agradecimiento y mi profundo orgullo por cada uno de los trabajos que vienen realizando muchísimas gracias a los integrantes de la PRE2 muchísimas gracias profesora Acuña y ahora vamos inmediatamente con el grupo de P3 que nos dan la sustentación del proyecto la plaza 2 de mayo una recopilación de sus actuales P3 está integrada por Ana Elena Pablo Chavarri Ángela Pérez Hidalgo Joel Lulichac Ruiz María Palas Ayala y Melisa Malca Ayala todos ellos han sido asesorados por el profesor Eliseo Guamantica Gómez adelante PRE3 tienen 25 minutos estimados docentes miembro del jurado público presente el grupo representante de la PRE3 les dispensa un saludo a cada uno de los presentes para hablar en esta mañana acerca de la plaza 2 de mayo vamos a ver primero unas imágenes a manera introductoria para reconocer que nuestra urbe limeña aún conserva ciertos rasgos de lo que fue aquellos inicios de la época republicana de nuestra nación ellos lo hemos encarnado en sus diferentes edificaciones estamos viendo un ejemplo de ello y monumentos como por ejemplo es el caso de este que estamos viendo en pantalla el cual es el monumento a San Martín en la parte inferior podemos observar a los transeúntes los cuales pasean tranquilamente por esta plaza sin embargo no le dan la importancia que se merece este monumento es por ello que nuestro grupo ha optado por elegir en este caso particular a la plaza 2 de mayo a la cual la hemos puesto como protagonista de nuestro trabajo de investigación ahora yo pasaría a explicar la historia detrás de este gran monumento suceso un tanto desconocido por los mismos peruanos siendo algunos los que creen que más bien fue una derrota peruana el combate 2 de mayo que también es conocido como el combate del callao y además fue un enfrentamiento un gran enfrentamiento más bien dicho contra las fuerzas españolas que tuvo como escenario uno de los puertos más importantes del Perú en ese entonces según lo mencionado en el libro Historia de la República de Perú por Jorge Basadre todo esto comenzó en 1863 donde un agricultor español resultó muerto en un incidente en la hacienda Tratalambo en Lambayeca luego en 1864 la captura de las Islas Chincha hizo que se convocara un congreso americano en Lima y con la participación de diversos países de Latinoamérica se llegó a la conclusión de que este era un problema continental luego el tratado Vivanco-Pareja en 1865 donde Perú se comprometía a pagar 3 millones de pesos sí 3 millones de pesos como deuda España hizo que el pueblo rechace al presidente de aquel entonces el cual renunció siendo Mariano Ignacio Prado quien tomó el mando del país y en enero de 1866 Perú y Chile firman una alianza declarándole guerra a España a la cual se unirán Ecuador y Bolivia cuyo aporte será un tanto limitado las acciones de este combate se iniciaron en todas las zonas a la vez en la zona norte los buques españoles se retiraron en muy muy malas condiciones en el centro estaba el cañón del pueblo armado por los civiles en un tiempo récord de un día antes del combate además de los pequeños buques dirigidos por el capitán Lizardo Montero en el sur las tropas peruanas sufrieron grandes ataques por la numancia frata española las acciones bélicas de este suceso se dieron desde las 11.50 de la mañana y duraron hasta las 5 de la tarde en donde logramos una gran victoria además destacó bastante ese personaje llamado José Gálvez en este hecho el monumento Victoria Lada el monumento Victoria Lada fue uno de los grandes monumentos dedicados a un suceso bélico peruano producto de nuestro esfuerzo convertido en victoria como pueden ver en esta imagen hay tres monumentos de los cuales el primero fue el ganador del concurso de Bias Artes en París por el escultor León Curno de los que los otros dos son diseños finalistas del concurso que nunca llegaron a plasmarse físicamente como podemos ver en la siguiente imagen las dimensiones de su escultura eran demasiado grandes y su material era mármol blanco y bronce brillante ahora procederé a explicarles ya el monumento en su totalidad en el pedestal que es el primer nivel podemos apreciar siete placas de bronce la primera es la inscripción de todos los compatriotas caídos en el combate de hoy en mayo mientras que las otras seis son iconografías del propio combate dos de mayo como pueden ver en esta estamos haciendo los preparativos para la guerra contra España en la siguiente podemos ver a la torre Mercedes dando fuego por órdenes de José Galvez posteriormente la fragata Numancia sucumbe a los bombarderos chalacos la siguiente es José Galvez en el frente de defensa arriesgando su vida falleciendo en la penúltima podemos ver la huida y persecución de los navíos españoles lo que nos daba el último pedestal la gloria nuestra victoria en el combate de hoy en mayo ante los españoles en el segundo nivel podemos apreciar cuatro esculturas las cuales son las cuatro alegorías de las naciones Perú Chile Bolivia y Ecuador como podemos apreciar en esta imagen esta es la alegoría Perú con un rostro sereno agarra su espada con la mano derecha protegiendo el pabellón peruano que actualmente solo queda la empuñadura tiene un manto que lo cubre desde los hombros hasta los pies donde yace agonizando José Galvez nuestro héroe de la plaza de hoy en mayo que está sobre un costalío de arena ya a punto de dejar caer su espada que solo queda también la empuñadura en la parte de atrás podemos ver a camélidos tradicionales de nuestro Perú la siguiente alegoría es la alegoría a Chile esta alegoría tiene un rostro también sereno con su mano derecha entrega su arma a la alegoría peruana que actualmente no se encuentra tiene un poncho chileno que lo cubre en su totalidad mientras que en la parte de la base tenemos a un cóndor chileno la siguiente alegoría es la alegoría Bolivia y es que esta se destaca porque es la única que muestra parte corporal que es el seno izquierdo tiene una una piel de felino y en la base final tiene un niño completamente desnudo y en la parte de atrás tiene fauna y flora tradicional de Bolivia la última la última alegoría es la alegoría Ecuador la alegoría Ecuador tiene una gran hermosa corona que actualmente no se encuentra tenía una piel tiene una piel de felino una piel que lo cubre casi completamente en la parte de atrás tenemos flora y fauna tradicional como son los caimanes de Ecuador con su mano izquierda entrega el tratado ya que estas cuatro naciones firmaron un tratado en contra de los españoles durante este combate y es que estas se pueden distinguir porque cada una tiene sus escudos nacionales y sus iniciales talladas en cada alegoría la siguiente nivel tenemos una columna de diseño griego donde en la punta tenemos a la diosa Nike diosa de la victoria pero esperen la diosa Nike original no es la presente en la plaza de mayo y es que se puede ver fácilmente la diferencia la original tiene un rostro de furia un rostro de grito de gloria por este combate que hemos ganado contra los españoles los que nos colonizaron y es que en su mano derecha extiende con gloria la espada y con la otra extiende un ramo en forma de de aro pero la que tenemos actualmente en la plaza 2 de mayo muestra un rostro pasivo un rostro sereno un rostro que no nos identifica como peruanos durante esta guerra porque esta guerra la ganamos no la perdimos esta guerra la ganamos y simplemente tiene un solo ramo alzado hacia el cielo y con la otra la espada y es que ¿qué pasó? ¿por qué hay esta discrepancia? el encargado de traer esta escultura desde París hasta Perú fue don Pedro Galvez hermano de José Galvez quien escribió que las dimensiones de esta escultura eran demasiado grandes y que por esa razón iban a ser colocadas en el Museo Nacional de Lima acción que no pudo concretarse porque durante el acontecimiento de la guerra del pacífico contra Chile fue tomada como botín de guerra por el comandante Francisco de Gana quien lo quien tomó la escultura y lo tomó como botín de guerra llevando la talca a Chile donde actualmente se encuentra es que en esta imagen pueden apreciar el correcto mantenimiento de este monumento que no está presente en la Plaza 2 de Mayo y es que los chilenos creen que este monumento fue un regalo de nuestra nación mientras que en Perú se desconoce que esta no sea la original estatua de la diosa Nike y es que ¿por qué? es que se entiende ¿por qué? porque tomaron como solución pintarla de negro cinco capas de pintura negra que no dejaban visualizar el detalle del bronce brillante de las pequeñas placas actualmente simplemente se ven como bloques negros y es que no hay una diferencia ¿verdad? y es que se entiende a pesar de que la colocación de la primera piedra de este monumento se realizó el viernes 2 de mayo de 1873 hecho que por cierto fue muy comentado por los grandes diarios limeños de El Comercio y La Patria en mayo del siguiente año este mismo diario mencionaría que este combate en el puerto del Callao duraría por lo menos la celebración tres días y es algo que nos llama demasiado la atención ¿por qué? porque ese no era el lugar ni siquiera donde se iba a erigir ese monumento que era en la actual plaza 2 de mayo por otro lado vemos que Fiestas Patrias era lo máximo de Lima por decirlo así cosa que no era brillaba por su ausencia en el puerto del Callao es así que en julio de este mismo año se inaugura por el presidente Manuel Pardo y Lavalle y ensamblado por Nicolás Mella se designa su colocación en el antiguo vuelo de la reina a la salida de la colonial portada del Callao actualmente a la intersección de las avenidas Alfonso Garte colonial y Comercio esta nueva transurbana implica la erección de tanto monumentos como plazas públicas en las intersecciones de los bulevares o avenidas designándose la ubicación de este monumento como primer ejemplo aplicado a la orbe limeño la plaza 2 de mayo fue considerada durante varias décadas las más hermosas de América y por qué no si hablamos de las imponentes y elegantes edificaciones a su alrededor hablamos de el señor don Víctor Larco Herrera que fue un filántropo agricultor y político peruano que se dedicó a embellecer las calles de su natal Trujillo en cual podemos ver obras como las del palacio municipal en pantalla y qué mejor ejemplo que la financiación de la construcción de las ocho casonas de tres pisos del refinado estilo academicista segundo imperio esto no hubiera sido posible gracias a los dos arquitectos más el apoyo de un ingeniero civil el cual podemos ver en pantalla Ricardo de la Haksa Malakowski arquitecto polaco que diseñó el palacio de gobierno y Claude Chahut quien fue un arquitecto francés el cual diseñó el palacio de Lima además del antiguo teatro Colón y también como se mencionó hace un momento el ingeniero civil Ricardo de la Haksa quien fue el responsable de supervigilar esta construcción además de confeccionar los planos de los cuales podemos ver uno en pantalla bueno hemos reincidido en cuatro puntos de diferencia con nuestra el plazo con la foto de la plaza en esos tiempos entonces con la construcción de ella de las casonas en primer punto tenemos la uniformidad de las edificaciones de ese tiempo incluso podemos ver hasta el morro solar a lo lejos lo cual es imposible hoy en segundo plano podemos tener a los transeúntes los cuales pasaban con total libertad y pues no había carros que impidieran su paso incluso podían llegar sentarse y pues saber un poco de la historia de este monumento en tercer punto podemos ver lo que más nos ha llamado la atención y es que las áreas verdes son impresionantes es por eso que en un momento determinado de nuestra historia es que Lima es llamada la ciudad jardín con la gran presencia de áreas verdes en cuarto punto podemos ver esa pequeña transporte en el cual en la siguiente imagen podemos verlo más de cerca las cuales provenían desde el balneario de la punta y del callao hacia la plaza dos de mayo un tema que ha generado bastante polémica han sido los incendios en la plaza el 16 de octubre del año 2014 la plaza dos de mayo fue escenario de un infernal incendio que consumió gran parte de una de sus casonas más hermosas y antiguas este incendio vino a desencajar toda esta trayectoria ya que dos pisos de este añejo edificio ubicado entre Girón Zamora y la avenida Alfonso Garte en el centro de Lima fueron consumidos muy rápidamente por las llamas del incendio en el año 2017 nuevamente un incendio consumió un local de venta de instrumentos musicales de la plaza dos de mayo debido a que el fuego afectó el 40% de las estructuras de este local la municipalidad de Lima lo declaró completamente inhabitable el incendio inició aproximadamente a las 7 y 30 de la noche del 1 de enero por causas que aún son materia de investigación bueno dicho sea de paso existe una empresa llamada Artexpress la cual se está encargando de la compra de casonas para restaurarlas es decir alquilarlas o vendirlas y por último las manifestaciones en la plaza ya que a lo largo de todos estos años la plaza dos de mayo ha sido testigo de innumerables protestas como por ejemplo se puede observar en la imagen la manifestación de los mineros informales esta plaza fue tomada durante 8 días también se llevó a cabo la manifestación por la CGTP la cual se concentró en la plaza reclamando todos sus derechos ambas manifestaciones nos dejaron los alrededores de la plaza completamente llenos de inmundicia vamos a observar ahora otra problemática y es como podemos observar en la imagen hay buses hay transportes que van debajo de este monumento y que es lo que sucede que esto genera vibraciones lo cual puede ocasionar que hayan micro fisuras en el monumento como ya veremos más adelante y lo voy a mencionar también podemos ver en esta imagen la estatua de la victoria Nike el cual está lleno de estiércol no perdón está lleno de excremento de ave el cual se ha extendido debido probablemente a las lluvias intensas que generalmente azota nuestra ciudad por otro lado tenemos unas ciertas imágenes las cuales nos ha dispensado este problema en la cual podemos ver que se ha usado cemento se ha usado cemento en el mármol en esa otra imagen podemos ver las chorreras en esta tercera imagen casi similar a la primera se hizo casi una intervención del estado sin embargo estas dos son fallidas porque en esta en una se utilizó cemento y en esta se usó la silicona en esta otra imagen podemos apreciar por ejemplo un foco que está clavado en la base del monumento y la que nos ha parecido más preocupante de todas estas ha sido la última la cual muestra como si estuviese quebrada la parte del abdomen del monumento de la soto de la victoria alada el cual como ya había mencionado anteriormente debido a las vibraciones que producen los carros es probable que en un futuro se pudiera llegar a desprender más de lo que ya está ahora ahora hay que poner algo muy en claro y cabe resaltar que hay una política nacional de cultura al 2030 el cual pone de manifiesto que hay un problema que tenemos y es el escaso disfrute de nuestro derecho cultural y esto debido a que el estado no interviene adecuadamente y esto lo hemos encarnado en su plaza en la plaza 2 de mayo a la cual estamos haciendo ese trabajo de investigación y también está la ley 28.296 la cual se encarga de proteger los bienes integrantes del patrimonio cultural de nuestra nación y vamos a centrarnos en las problemáticas de la plaza 2 de mayo y podemos observar que en sus alrededores en sus casonas que rodean a este monumento que hay el comercio ambulatorio también podemos observar que hay pasadizos llenos de mercancía y locales que no cuentan con las medidas de seguridad necesarias además de esto hemos apreciado ciertas lo más increíble que nosotros hayamos podido ver hasta el momento y que nos ha sorprendido bastante que son las docenas de cables que están afuera y que podemos ver en esta imagen que se encuentran en el tejado de la casona además de esto también hay grafitis los cuales opacan todo lo que en algún momento pudo haber sido esta emblemática plaza y por qué se da esto bueno y es que hemos realizado unas cuantas encuestas las cuales podrían dar evidenciar el por qué se da esta cosa y es el desconocimiento de la población en torno a este patrimonio cultural que es la plaza 2 de Mayo como escolares proponemos las siguientes soluciones que son el uso de medios de comunicación como son las páginas de internet que actualmente están teniendo bastante acogida por la juventud donde informaremos información histórica y datos curiosos ya que nos hemos dado cuenta que por los resultados de las encuestas los peruanos no conocen la historia no conocen lo que ha pasado con la plaza 2 de Mayo entonces otra de nuestras propuestas es el uso de sketches publicitarios para difundir las diferentes plazas de Lima que son muy importantes destacar y es que se necesita informarse respetar esos monumentos para poder protegerlos el siguiente la siguiente solución que mostraremos es la difusión de charlas a nivel estudiantil y es que primero tenemos que empezar por el futuro del país para difundir información muy importante de todas las plazas importantes de Lima y su terrible decaída y posibles soluciones que actualmente no se podría hacer presencialmente entonces a corto plazo lo podríamos hacer virtualmente y es que tendría más acogida y más aceptación por esta coyuntura y es más accesible la siguiente de nuestras soluciones es el énfasis en el curso de artes y culturas y es que nos encantaría poner más énfasis en cívica pero sus capacidades son demasiado generales entonces primero podríamos comenzar a corto plazo en cultura y en cultura de arte para formar el pensamiento y el respeto por lo que es los monumentos lo que es el patrimonio cultural de nuestro país entonces otra de nuestras este posibles soluciones es brindar a nuestra institución planeles láminas donde se muestren los diferentes monumentos y las plazas ¿para qué? para que puedan observar los monumentos y el patriotismo que estos nos muestran y es que ProLima nos ha comentado que podría brindarnos las láminas haciéndolo a través de una gestión institucional muy aparte de esto queremos dar la normativa institucional a nuestra institución el Colegio de Santo Domingo el Apóstol para que haga una normativa donde implemente imágenes de los monumentos imágenes de las plazas en los cuadernos de los cursos de humanidades y de arte que posteriormente podríamos hacerlo en otros cursos una de nuestras mayores finalidades como grupo es que ustedes también presenten esa impotencia que nosotros vivimos a ver la lenta agonía de esta plaza que aún conserva aquellas memorias de hechos héroes que con un gran sentir patriótico lucharon y dieron su vida tan solo y esto es un hecho muy remalcable por nuestra independencia por lo que es nuestro deber como grupo hacer prevalecer nuestra historia con el fin de recuperar nuestra identidad y somos realmente conscientes que para defender algo que forma parte de nuestro patrimonio cultural primero que nada hay que conocer su historia y por eso hemos dado a conocer la gran importancia que tiene esta plaza en torno a su trascendencia histórica y con esto todos nosotros podemos decir muchas gracias y para finalizar solamente con unos agradecimientos a aquellas personas que formaron parte de este trabajo de investigación al magister Virgilio Freddy Cabanillas Delgadillo al magister Raúl Adanaque Velázquez al licenciado Hugo La Rosa Cordero al arquitecto Javier Rojas al arquitecto Daniel Flores Zapasa y por supuesto a nuestro profesor asesor de nuestro trabajo de investigación en el liceo Bumantica y a cada uno de los presentes por haber escuchado el trabajo de investigación en el cual hemos puesto mucho empeño wow muchas gracias pre tres la plaza dos de mayo una recopilación de sus actuales descuidos vamos a la ronda de preguntas y en este momento le toca por cinco minutos entre pregunta y respuesta al señor David Pino adelante por favor muchas gracias primero quiero felicitarlos de verdad ha sido una presentación hermosa pareció un documental lo que estaba viendo muy bien elaborado el guión que han presentado para esta exposición la historia de la plaza presentada como debe ser desde sus orígenes desde el contexto y por supuesto también en el tema que hoy nos reúne los problemas la problemática que tiene y las soluciones también han sido estupendas todas realistas y completamente tangibles de realizar este monumento quisiera agregar algo breve a lo que ya han dicho casi no han dicho todo en realidad pero la historia de este monumento en su momento unió a los peruanos justamente una de las palabras que se encuentran en los ángulos del monumento hacen referencia al pensamiento de la época que es la unión americana el gobierno del presidente Prado utilizó hay que decirlo así en su momento esta victoria sobre un antiguo enemigo para poder unir a los países entonces esta unión que con el paso del tiempo ha sido perdiendo y ha llevado al desconocimiento y al abandono del patrimonio es lo que hay que retomar la unión en este caso de los vecinos uno de los relieves el último relieve que presentaron en la descripción es uno de los más hermosos que hay presenta a toda la población reunida en la plaza mayor en la plaza de armas celebrando la victoria ahí llevan como trofeo de guerra un mástil también llevan un estandarte inclusive en ese relieve hay hasta una señora vendiendo comida una vivandera con sus ollas y un perrito ladrando o sea el nivel de detalle en el que se trabajó esta escultura en realidad es excepcional los escultores los escultores convocados León Cuñó quien ganó y Edmond Guilón el arquitecto que diseñó no escatimaron en gastos el gobierno pagó por esta escultura fue exhibida durante cuatro meses en los campos elicios en París los parisinos tuvieron la oportunidad de ver por primera vez este monumento que como menciono era el símbolo de la unión americana un momento clave en la historia para pasar a la pregunta y quiero hacerles una cosa más que mencionar ha mencionado a ProLima en varias oportunidades en realidad la labor que ProLima está haciendo por este monumento y por los monumentos de Lima es admirable hace poco se ha intervenido este monumento se ha hecho un estudio técnico para encontrar las causas de deterioro y por supuesto iniciar el proceso de recuperación este monumento pronto se va a exhibir como en sus mejores épocas expuesto en su color mármol original y las esculturas brillando como oro como fueron originalmente desde la época de su inauguración en la parte alta donde está la diosa Niké que mencionó hay una una inscripción que dice París 1872 que fue el año y que fue presentado por tanto este monumento va a volver a brillar también muy bien la aclaración realizada al nombre de la escultura mucha gente dice el ángel de la victoria no es un ángel es una diosa griega llamada Niké como muy bien lo dijiste en el monumento ya para la pregunta que quiero hacerles hay una placa que dice es la placa de inicio uno ingresa al monumento y dice allí entre otras cosas dice este monumento fue elevado para memoria y ejemplo de las generaciones de lideras esas generaciones de lideras son ustedes somos nosotros entonces ustedes en su trabajo de investigación que sentimiento tienen con respecto a la importancia de este monumento habida cuenta que fue elevado para nosotros para las generaciones de lideras quisiera saber de repente dos pueden conectarme brevemente sus impresiones su opinión personal y nada de nuevo felicitaciones muy buen trabajo bueno muchas gracias por sus palabras muchas gracias a todos los presentes y la verdad que yo también tengo que admitir que mucho antes de haber visto esta plaza yo también era parte de esa población que ignoraba un poco esa historia pero leyendo me di cuenta que tenía mucho más allá de todo lo que cada uno pensamos y vemos porque muchas veces uno como visión adolescente tú pasas por esa plaza a veces pasas por ahí y ni siquiera le tomas importancia porque tan solo el carro pasa por el óvalo se va y ya está pero no le tomas en serio a la historia no sabes qué tiene detrás de eso y una vez que la sabes te das cuenta de lo mucho que significa de lo grande que es y de la historia que tiene dentro de la victoria que muchas veces los peruanos no se dan cuenta que tuvimos y dicen no, ¿por qué está ahí? ¿por qué la tenemos que valorar? si hemos perdido esa batalla porque siempre el peruano cree que hemos perdido todo lo que tenemos y eso es lo malo que tenemos nosotros creemos que perdemos todo que no valoramos todo lo que podemos tener y es cierto no valoramos lo que podemos tener podríamos ser una gran potencia si tan solo todos los peruanos estuvieran conscientes de lo que el gran Perú tiene para darnos y yo creo que esa escultura es un reflejo de todo eso Sí, justamente como mencionaba mi compañera muchas veces yo he pasado por los carros por los microbuses y la verdad he tomado fotos simplemente sin saber que esta escultura había sido de un combate tan importante como lo es el combate 2 de mayo y de verdad fue una experiencia muy enriquecedora para todos nosotros y aquí hay un punto que tenemos que aclarar es que no es simplemente recuperación de que o sea yo le digo a la municipalidad es un estudio técnico porque hay demasiados factores que comparten esto ¿no? porque incluso teniendo las entrevistas que hemos tenido incluso hasta el viento la temperatura todas las posibles causas intervienen en esto y es muy de verdad como mencionaba hace un momento esta experiencia para todos nosotros ha sido sumamente enriquecedora gracias a poder conocer esta historia aunque sea bueno en este caso abundarla ¿no? en este caso ¿no? y me parece muy interesante y pues en nombre de mis compañeros me gustaría agradecer a todos los presentes porque de verdad esto ha sido algo que nos ha motivado a seguir a seguir y a seguir y pues no simplemente por el premio creo yo de verdad es un proyecto que tenemos a largo plazo y de verdad nos estimula a seguir comentando sobre a nuestros incluso familiares y amigos acerca de esta plaza y principalmente gracias eso sería todo muy bien de nuevo felicitaciones gran trabajo muchísimas gracias a los integrantes de P3 la plaza 2 de mayo una recopilación de sus actuales descuidos continuamos entonces con esta presentación de proyectos y ahora le toca para cerrar con broche de oro esta linda mañana a la pre 6 el ojo que derrama la sangre y repercute en el hoy los integrantes son Sandra Leca Malca Alison Nolasco San Julio Ríos Briseño Daniela Sánchez Ayala Silvana Silva García Arlet Thorne Acuero ellos han sido asesorados por la profesora Amanda Hugo adelante pre 6 el tiempo es de ustedes 25 minutos para su presentación buenos días a todos los presentes tengo representación de todas las víctimas del terrorismo vivido del año 1980 hasta el 2000 antes de hablar de esto sé que ustedes han pasado en estas épocas y quiero que se ponga una mano en el corazón imagínense un día sin que mamá o papá o algún familiar no vuelvan en medianoche con un toque de queda que no te permitía salir con la incredulidad de no saber dónde están hacer tus tareas con velas y escuchando las noticias de todos los atentados que están ocurriendo Oswaldo Cava es uno de los que vivió la tragedia de Tarata su hermano lamentablemente falleció y posiblemente de no haber salido minutos antes él hubiera estado en la relación de fallecidos un 16 de julio de 1992 fue un día fúnebre no solo para los limeños sino para todo Perú que el atentado en la calle Tarata en Miraflores significó la cercanía del terrorismo en la capital ellos ya estaban acá el ataque perpetrado por Sendero Luminoso en esta fecha dejó 25 fallecidos y más de un centenar de heridos quien no conoce su historia está condenado a repetirla ¿cuántos de nosotros conocemos realmente el valor de nuestro país? ¿somos conscientes de su valor? me llamo Julio Ríos mi nombre de la investigación el ojo que derrama la sangre en el pasado y el que percute en el hoy y en ese momento vamos a platicarles sobre el monumento el ojo que llora fueron años de horror años en los que Sendero Luminoso sembró el terror en el país causando la muerte y sufrimiento de miles de peruanos y le hicieron agachar la cabeza y le metieron una apuñalada por favor ¿qué es el motivo de orgullo para nosotros los peruanos el reconocimiento cagano del país a nivel mundial? no solo por tener bajo su seno una de las siete maravillas del mundo moderno sino también por su gastronomía folclor costumbres tradiciones religiones y etnias que nos han caracterizado y diferenciado del resto del continente asimismo este prestigio resalta gracias a la cantidad de construcciones y monumentos que grafican nuestra historia desde tiempos inmemorables y siempre han embellecido nuestras calles con sus edificaciones muchos de ellos han sido declarados patrimonio cultural de la nación por la unesco gracias a sus magníficas estructuras representaciones y significados conocemos que un patrimonio cultural según la ley 6 compre una manifestación del quehacer humano sea material o inmaterial que por su importancia valor y significado es expresamente declarado como tal por lo tanto podemos identificar como patrimonios materiales inmuebles aguacas cementerios cuevas andenes templos canales o monumentos que encarnen el legado cultural propio del pasado de una sociedad que se preserva hasta la actualidad y es transmitida por las generaciones actuales que increíble ¿no? es un honor que en nuestro país gracias al legado de nuestros antepasados contamos con 12 monumentos que han sido declarados patrimonio cultural y más de 50 monumentos que retratan la historia de nuestro país pero ¿sabemos que es un monumento? en resumen es la creación arquitectónica aislada sitio urbano o rural que expresa el testimonio de una civilización de la evolución significativa o de un acontecimiento histórico no solo de grandes creaciones sino también las obras modestas que con el tiempo han adquirido significado cultural dentro de los tipos de monumentos que existen uno de los más significativos son los memoriales que son conocidos principalmente por su carga sentimental que poseen al materializar el recuerdo eterno de una o varias personas es una pena que estas obras a pesar de portar tan profundo significado sigan siendo olvidadas y no valoradas por las nuevas generaciones ¿por qué estamos hablando exactamente de memoriales? porque nosotros le vamos a hablar sobre un memorial en particular el monumento conmemorativo el ojo que llora el cual fue proclamado patrimonio cultural el 24 de agosto del 2013 y tiene como propósito preservar las miles de memorias que tuvo el Perú en el conflicto interno que sufrió por los atentados de Sendero Luminoso y el MRTA entre 1980 y el 2000 a diferencia de otros monumentos que también conmemoran a las víctimas de violencia y apuestan por recursos que resaltan la luz y transparencia el ojo que llora resalta por la oscuridad de la roca esta que simboliza a la cultura andina relacionando al hombre con su entorno y el despojamiento de una sociedad que vive bajo la sombra de la desigualdad y la violencia fue elaborado por la escultura lica motal en el distrito de Jesús María en el campo de Marte en Lima abargando 1500 metros cuadrados se inauguró el 8 de agosto del 2005 bajo el mandato del expresidente Alejandro Toledo el cual fue el encargado de gestionar el proceso de investigación a los atentados contra los derechos humanos violencia política y corrupción que se dio durante el gobierno de Alberto Kenia Fujimori pero ¿cuál fue la estructura que el lica motal eligió para representar a las víctimas de este gobierno en los anteriores? como podrán notar en las diapositivas presenta hacia el centro una piedra de granito negro que mide aproximadamente un metro de altura esta es considerada el elemento principal del monolito semeja un ojo del cual cae agua representando el llanto y convirtiéndolo a su vez en una fuente en su entorno se observan 11 círculos concéntricos que guían el camino laberíntico de los tenderos con base de mármol ahora podrán observar una escala en movimiento hecha por nuestro grupo de investigación para esta exposición pero ustedes se preguntarán ¿cuál es el inicio de tan profundo sentimiento? les comienzo les comento tiene inicio en la evidencia de chantajes sobornos manipulación de votos que se dieron durante el gobierno de Fujimori que posteriormente se estableció la comisión de la verdad y reconciliación esta con el objetivo de investigar la severidad política la corrupción gubernamental y todas las violaciones a los derechos humanos que se dieron durante las últimas dos décadas del primer milenio ellos en 2003 presentaron un documento donde se decía que 40.000 niños quedaron huérfanos 600.000 se convirtieron en intrusos y 69.280 personas murieron o desaparecieron 69.280 familias que sufrieron por la pérdida de sus seres queridos y así después de tanta violencia se necesitaba una conmemoración para todas estas víctimas aquí es donde nace el proyecto el ojo que llora ya luego tras tan solo un año de su inauguración en el 2006 este memorial se convierte en el ojo de la tormenta pero porque está lleno de caos debates ataques que ahuyentaba la reconciliación social que el monolito buscaba en primer lugar la ley general de patrimonio cultural de la nación nos indica que es de interés social la identificación social conservación difusión y protección del patrimonio a su vez en el artículo 5 de la misma ley nos indica que todos los bienes integrantes de patrimonio están protegidos por el estado el cual debe promover su participación activa pero esto que nos quiere decir primero tomando en cuenta los términos anteriormente mencionados interés social e identificación explica la manera en que la comunidad se debe asociar y cautivar ante esta memoria el respeto y el buen trato que se le debe dar al igual que la protección restauración conservación y difusión que claramente no se efectúan en nuestro país como sustento lo anterior mencionado están los atentados que se han dado a lo largo de los años en el 2007 entre el 19 y 21 de septiembre se violentó la entrada del monumento se arrancaron piedras y se encontraron diversos tres quemadores que formaban parte de la obra años después el 28 de febrero de 2017 el memorial fue atacado por individuos inescrupulosos que propiciaron disturbios derribando las piedras con los nombres de las víctimas luego el 11 de marzo de 2018 se registró el sexto ataque al memorial extrajeron todas las piedras grandes que representaban a las víctimas de los casos colectivos ejecutados por Sendero Luminoso y miembros del estado ante estos episodios también podemos declarar que la política siempre está presente ¿por qué podemos afirmar esto? en septiembre de 2007 Alberto Fujimori fue aprendido en Chile y trasladado al Perú ese día un grupo de personas armadas ingresaron destrozando el memorial y vertiendo pintura naranja color representativo del partido Fujimorista sobre la piedra principal tan solo un mes de lejanía en octubre 500 Fujimoristas junto a los congresistas Carlos Rafa y Kenny Fujimori marcharon por la zona de la ocultora sin permiso ocasionando daños a las piedras del laberinto a partir de esta acción que hubo el ingreso al monumento ha sido restringido en el 2009 la piedra oscura del monumento El Ojo fue arrancado este vandalismo sucedió a los días de discurso de defensa de Fujimori delante del tribunal en defensa de las masacres de Barrios Alto y la cantuta de esta manera concluimos con la gran aparición del Fujimorismo en el vandalismo al memorial se preguntarán ¿cuál es la entidad que toma la responsabilidad por toda la problemática antes mencionada? según el artículo 7 de la ley número 28296 los organismos competentes del Estado el Instituto Nacional de Cultura la Biblioteca Nacional y el Archivo General de la Nación son los encargados de registrar declarar y proteger al patrimonio dentro del ámbito de competencia registrar declarar y proteger es la principal responsabilidad de los organismos del Estado pero hay un gran obstáculo para esta finalidad encontramos la controversia atentados críticas entre otros esto es gracias a la ignorancia que se tiene hacia el ojo que llora ¿cómo la comunidad defenderá y protegerá algo que desconoce? tal como lo hizo la autora de este memorial la brillante escultora Lica Mutal que sin importar su nacionalidad o milagresa logró mantener una conexión con la historia del Perú hito que marca el desenvolvimiento de su obra fue entonces que comenzó su elaboración luego de presenciar la exposición fotográfica de Chucho de Napak la cual retrata los 20 años de terror que vivió nuestro país para algunos personifica la madre tierra o Pachamama soyosa la muerte de sus hijos representado por las más de 36.000 piedras que posee el camino que rodean al símbolo de su madre se encuentran talladas con los nombres de las víctimas que este monumento conmemora ¿y cuáles son las principales problemáticas? Pene ser un monumento emblemático del Perú no ha logrado alcanzar el nivel de respeto y afecto que merece por parte de la sociedad esto en parte al desconocimiento y a la falta de puesto en valor de su significado real por consiguiente identificamos las principales problemáticas como la falta de conocimiento acerca del memorial y significado histórico junto a la falta de decisión que permite a la sociedad relacionarse con lo que representa uno de los principales impedimentos que enfrenta el monolito es la falta de retornos informativos que posee la población o la distorsión ahora mismo ¿qué otras problemáticas podemos obtener dentro de las razones que hemos analizado considerando nuestras posibilidades como estudiantes? Como se cerró nuestra tabla mediante una encuesta que se ha recopilado información que sintetiza los conocimientos que posee una muestra de apodación acerca de este monumento el porcentaje más alarmante es el que representa a los menores de 6 años que resulta un 76% de la cantidad de individuos que afirman desconocer el tema planteado y tan solo el 23% quienes sí conocían la cultura entonces necesitamos otras claves para comenzar de que la premura que requiere la implementación de educación reforzada en valores cívicos pues debemos recordar que una buena parte de la población que sí conoce su historia no se encuentra a favor de lo que a su vez representa reflejado en lo diferente al tentado que ha recibido desde su inauguración también encontramos la falta de difusión en la sociedad que el gobierno instipula en sus leyes pero por el contrario no se ejercen creemos que esto se debe a la falta de implementación por parte del Ministerio de Educación temas relacionados a la importancia de los monumentos que existen en nuestro país el hito que representa la historia y su importancia en la sociedad durante nuestro periodo de investigación ha sido muy recóndita la adquisición de datos que esto es sorprendentemente comparado con la cantidad de información que se espera poder encontrar en los medios de comunicación actualmente esto nos hace reflexionar sobre la falta de interés que muestra la población peruana en investigar y difundir lo que nos hace patria a su vez esto no cuenta con algún tipo de visita guiada que aporte la naturaleza del patrimonio concluimos que la tercera y la última problemática sería el visite que evidencia el gobierno ante los monumentos que retrata la historia de Perú entonces ¿qué buscamos promover al explicar todo esto? Bueno nosotros buscamos promover la importancia y la identidad cultural junto al reconocimiento de nuestros patrimonios nuestros bueno pues esto lo haríamos mediante estrategias didácticas informativas que harán que un alumno en vez de aprender además de aprender pueda así poder expresar y sentir lo que siente sentirse identificado y valorarlo ¿cómo ha sido posible y factible realizar una solución para este problema? Bueno nuestro grupo optó mediante las circunstancias reunirnos con los profesores del área de ciencias sociales y educación cívica de la institución educativa Santo Domingo Lapóstol y otras instituciones educativas nacionales donde ideamos diversas estrategias para ayudar a la protección el mantenimiento de muchos monumentos y también sobre cómo implementar estos temas al ámbito estudiantil pues como se sabe muchos monumentos se están olvidando y esto es realmente fatal porque son patrimonios propios del Perú que deberíamos cuidarlos bueno les hago acá un dato hubo una encuesta en la universidad de Oxford en el año 2011 donde el 70% de los alumnos salió pésimo en historia esto se debe a que ellos según ellos el problema fue que en secundaria el curso de historia fue demasiado tedioso fue demasiado forzado y realmente no contribuyó nada en su aprendizaje ya bueno aquí vamos a recalcar algo nosotros llevamos 11 años de experiencia llevando curso de historia y déjenme decirles que tenemos clases realmente fascinantes y otras clases realmente no tan fascinantes pero déjenme decirles que el problema no son los profesores ni tampoco es el ambiente que nos rodea el problema es que la metodología no es la adecuada les pongo el ejemplo de México México es un país muy culturalizado uno de los países más culturalizados en el mundo realmente ellos usan la estrategia de la historia viva los profesores hacen que la historia no sea un curso cualquiera que te cambie la vida por eso que podemos ver que desde niños los mexicanos pueden caminar por diversas plazas y diversas calles y pueden ver que hay muchos profesores en distintas zonas de esas calles que están explicando sobre la historia y ellos se enriquecen porque son distintas formas de cómo lo explican bueno cabe recalcar a mí realmente me marcó la historia la historia peruana porque sinceramente la frase de Francisco Bolognesi queda impregnada en mi memoria me ha cambiado tanto el de quemar los últimos partuchos porque es realmente espectacular esa frase y bueno yo solía rendirme y ahora me puedo superar gracias a eso mientras hay un poco de fe yo voy a darlo todo a continuación le mostraremos algunas de las estrategias trabajadas por nuestro grupo para el primer año tenemos la huaca de San Miguel ¿se imaginan aprender la cultura Ishma o Lima desde una huaca? el distrito de San Miguel cuenta con 65 huacas 53 de ellas están en el parque de las leyendas en Lima existen alrededor de 250 huacas que muchas de ellas lucen abandonadas el área aproximadamente de cada una es de más de 10.000 metros cuadrados ¿cuál es el principal problema? el principal problema es el vandalismo que porque ahora en día han sido convertidas basurales en este segundo año podríamos trabajar sobre la gran muralla de Lima ¿saben que hay una parte de esta emblemática ovación que hoy yace en el olvido? Lima fue amurallada a finales del siglo XVII por el virrey Melchor de Navarra y Rocaful esta magna obra se destruyó en la segunda mitad del siglo XVIII ya que cada vez era más común la división de espacios dentro de la vieja Lima que ya no se da más abasto para seguir en este estado al menos aún queda el resto de esta gran muralla escondido sin el olvido en el límite de Barrios Altos y el Agustino se encuentra el baluarte comandante Espinar que está conformado por una base de piedras adobe y ladrillo también podemos hablar del baluarte puerto Arturo ubicada en una antigua casona cercana al baluarte anteriormente mencionado y según los vecinos de esta zona se dice que fue un alojamiento en tiempos coloniales con imaginación si alguien llegase a ir podríamos saber que esta zona arcaica todavía sigue trazada lamentablemente la zona colindante a la muralla está en grave peligro la zona es muy peligrosa pero repetimos si los vecinos gente aledaña futuros ciudadanos incluso las municipalidades de ambos distritos conocieran su real valor ¿se seguirían dando este tipo de problemáticas sociales? no lo creo para tercero la plaza San Martín y la plaza Pruliva ¿cuánto podríamos recordar de este personaje y cuánto respetar para nuestro país? para cuarto año la plaza 2 de mayo o la plaza Bolognesi esta plaza fue inaugurada como tal a comienzos del siglo XX precisamente en el año 1905 y a sus alrededores se encuentran unas edificaciones que guardan el mismo estilo francés que se puede encontrar en el paseo Colón que lo conecta ¿se imaginan recibir una clase de allí? lamentablemente muchas de estas edificaciones están en un estado de mal uso y deterioro por último en quinto año proponemos el memoria del ojo que llora el cual buscamos enaltecer ¿se imaginan dar clases o recibir clases en un lugar con tan profundo sentimiento? ¿ustedes creen que los alumnos al conocer su historia al haber estado ahí seguirían descuidándola o ensuciándola? ¿o ellos comenzarían a cuidarla y protegerla? como segunda solución nuestro grupo elaboró un concurso nominado expresiones de antaño dirigido hacia los alumnos del segundo año de secundaria y bueno recalgo esto no es posible que exista gente de otro país que sepa más de la historia peruana que otra gente y bueno recalcamos este concurso para demostrar lo que sentíamos por nuestro país lo que sabemos y que realizaron un afiche con los materiales que tenían presente pues como saben por esta pandemia no se pueden tener muchos materiales y ellos usaron materiales reciclables no solo contribuyendo a nuestro grupo sino también contribuyendo a un país más limpio y un mundo más saludable a continuación los trabajos realizados por los alumnos por último nos gustaría expresar nuestra emoción y agradecimiento por formar parte de esta investigación la cual esperamos ayudar a la sociedad en el conocimiento de nuestra patria y fundamentar el amor hacia ella así como lo hizo con nosotros lucharemos porque esta investigación no quede solo en palabras sino en hechos sabemos que en el país ocurren grandes y terribles errores pero solo hace falta de un grupo o una persona para expandir la esperanza sin importar nuestra nacionalidad creencia o etnia podemos valorar y identificarnos con nuestra nación peruana que llevamos en el corazón el camino recorrido hasta lograr ese producto no ha sido nada sencillo no les vamos a mentir no se imaginan la cantidad de veces que hemos ensayado cómo lo diremos cómo lo haremos para que les llegue el corazón en este punto podemos comprobar que este movimiento por la búsqueda de identidad si se logra alcanzar pueden estar escépticos con nuestra confianza o intrigados por el movimiento de nuestra convicción en este camino nos ha tocado defender algo que hace un año no conocíamos y saber que hoy lo sentimos en nuestro corazón vale mucho más que convencer a un público de nuestra victoria nuestro grupo recuerda a las víctimas de los atentados terroristas no importa dónde hayas nacido nuestro origen es el mismo para muchos somos polvos de estrellas pero a las peruanas preferimos llamarnos hijos del sol y nuestra conexión con el universo es nuestra mayor inspiración para trascender y levantar algunas de las construcciones más grandes de la humanidad porque aún perduran en el tiempo porque aprendimos que la única manera de mirar al futuro es manteniendo vivo nuestro pasado por eso somos y seremos un país que trasciende al espacio y al tiempo heredera es un legado que se adelantó a nuestro tiempo cuando el mundo era regido por hombres a nosotros ya nos gobernaba una sabia mujer cuando el mundo era asolado por duros climas nuestra sabiduría ancestral transformó zonas áridas en grandes reservas de un chino convirtiéndonos hoy en la gran despensa que nutre al mundo cuando las maravillas del mundo comenzaba a perder su río nosotros le devolvimos al mundo la capacidad de sorprenderse pero si hay algo que siempre supimos fue que tender puentes es la mejor manera de inmortalizar lazos que nos unen al pasado para conectarnos con el mañana que nos unen al pasado que nos unen al pasado no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El ojo derrama la sangre del pasado y repercute en el hoy. Gracias. Y tiene cinco minutos para la siguiente acción. Adelante, por favor, licenciada. Tres, seis, felicitaciones. El día de hoy ustedes han abordado un tema muy sensible que nos lleva a reflexionar en una época muy fuerte para nuestro país. También nos lleva a la reflexión, a aprender a pensar en el otro, que a veces eso está muy olvidado. Y también nos hace despertar en cada uno también la empatía. Así que felicitaciones, muy buen trabajo. Bueno, para recapitular lo que han mencionado, ¿no? El monumento del ojo que llora simboliza la memoria colectiva, para no olvidar la época de violencia que vivió nuestro país. Entonces, si sabemos que un pueblo que no conoce su historia está condenado a no repetirla, la pregunta para ustedes, jóvenes, este año culmina en la etapa escolar. A partir de esta investigación que han realizado, ¿qué piensan hacer para que esta historia no se repita? ¿Cuál de todas las propuestas que han mencionado es su propuesta principal? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la atención y muchas gracias por su palabra. Nosotros hemos presentado, hemos hecho ya un concurso, pero nuestra propuesta principal me parece que sería a las clases. Nosotros mencionamos de primer a quinto año cómo introducir estos monumentos a nuestras clases. Creo que, creemos que si usamos esta técnica, los alumnos podrían salir mucho mejor beneficiados y aprendiendo mucho mejor sobre estos monumentos. Y su importancia. Ante todo, buenas tardes, jurados, invitados, y los presentes que están acá. Fuera de que ganemos o perdamos, yo, por mí, no solo estar en las clases, sino incluso ir ya cuando acabe esta pandemia al campo de Marte. Y hay personas que pueden estar ahí, pueden pasar y les digo, ¿usted sabe qué es este monumento? ¿Usted sabe qué ha pasado acá? Y si no desconocen, no molestarse, porque, o sea, todos somos ignorantes en ciertos temas, en ciertos puntos. Incluso explicarles de qué, de qué, por qué es esto, quién lo hizo, cómo se ocurrió. Hablar de esta historia que, tristemente, a muchos peruanos les han afectado. Dentro de 40.000 niños terminaron huérfanos y felizmente el Estado ya les ha dado, por ejemplo, universidad y etc. Pero no solo eso, también hablar ahí mismo, en el campo de Marte, no solo en clases. Si saben, incluso las personas que están en el colegio, saben que la mayoría de visitas de estudios son en iglesias o en el Parque de las Leyendas. Hay que ampliarnos un poco más, hay que globalizarnos hacia monumentos. Porque no necesariamente el monumento del Ojo que Llora, sino lo del monumento de la Plaza de los Nessis, la Plaza de Mayo, entre otros. Esa sería mi propuesta principal. Bueno, buenas tardes ante todos los jurados. Mi propuesta principal sería enseñar la historia de un método que historia nos cambie la vida. O sea, como ya había puesto la propuesta de México, que historia te cambiaba la vida. No sea un curso cualquiera, te cambia la vida. Porque hay mucho material que historia, que la historia nos puede cambiar, nos puede cambiar la forma de perspectiva de la vida. Nos puede enseñar a no rendirnos, a valorar lo que por muchos años fue nuestro y tenemos que cuidar como legados. No es posible que haya gente que sepa más de nuestro propio país que nosotros. O sea, este problema ya viene de adentro. Este problema no depende de cada uno, sino esta es la metodología que se debe ejemplar, ejemplificar. O sea, nos debemos poner más atentos y deberíamos implementar los patrimonios hacia las clases de historia. Porque sería muy importante para así poder resaltar y no olvidar muchos patrimonios y muchos monumentos que se están siendo olvidados realmente. Y es muy triste. Y tenemos que cuidar por su bienestar. Muchas gracias. Muy bien, felicitaciones nuevamente. A todos los grupos. Muchísimas gracias. Gracias a cada uno de los integrantes de los... ...historia de la muralla de Lima y cultural. Apre 5, con el tema Monumento a Bolognesi, ejemplo de un héroe para los ciudadanos de la actualidad. Apre 4, el regreso de Manco Capa por la reconquista de la victoria. Apre 2, un viaje de ciencia que terminó en Miraflores, Monumento a Pedro Paulet. Apre 3, la Plaza 2 de Mayo, una recopilación de sus actuales descuidos. Apre 6, el ojo que derrama la sangre y repercute hoy. Todo esto no hubiera sido posible sin el denodado trabajo y esfuerzo de los señores asesores. Como el profesor Jonathan Garcés, José Rivas Plata, Eliseo Guamantica, Luis Burga. Y nuestro ramillete de rosas del área de sociales, la profesora Lidia Béjar y la profesora Amanda Hugo. A cada uno de ustedes, estimados profesores, muchísimas gracias. Agradecer también a nuestros estimados jurados que, me imagino, han tenido una labor muy difícil. Yo, felizmente, solamente estoy presentando. Pero los que tienen la difícil misión son ustedes. Muchísimas gracias a la licenciada Jessica Josefa Barrera Zagaceta. A don David vino a salar. A la doctora Luisa Esther Díaz Arriola. Y al licenciado, nuestro subdirector, el profesor Manuel Acuña Izaguirre. Que tienen tremendo trabajo en esta mañana tan bonita, dedicada a revalorar lo nuestro. Y donde estos muchachos, que son los líderes que el Perú necesita definitivamente, nos han demostrado que el camino que estamos siguiendo es el indicado. Celebrando, precisamente, nuestros 20 años de historia institucional. Y como estamos celebrando nuestro aniversario y estamos cumpliendo 20 años, yo quiero ceder la palabra a nuestro director, a la persona, Quiero darle la palabra al profesor Rómulo Francisco de la Cruz Moreno, director de la institución educativa Santo Domingo el Apóstol. Adelante, señor director. Primero, para agradecer a Dios y a Santo Domingo de Guzmán, que nos tiene con salud en estos días difíciles. A los señores jurados, que tienen la difícil labor de elegir entre estos trabajos que los jóvenes han presentado el día de hoy, con mucha altura, con mucha dedicación. A la profesora Melisa Carrera, por su entusiasmo, su dirección y sus sugerencias, y porque ella está encabezando este proyecto desde hace tres años. Hace tres años presentamos los restos arqueológicos, el año pasado nuestras casonas, y el día de hoy estamos culminando con esta exposición anual sobre el concurso de monumentos y plazas que cuentan historias, situación real, aciertos y propuestas. En estos 20 años, debo felicitar al personal que me acompaña, a los alumnos que cada día, cada año progresan, lo podemos palpar, lo podemos observar, lo podemos sentir, que estamos por buen camino, que los jóvenes motivados por sus maestros van mejorando día a día. Van mejorando en el sentimiento patriótico que hay que tener cuando hablamos, cuando tenemos contacto, cuando vamos teniendo conocimiento de nuestros restos arqueológicos, de nuestras casonas un poco olvidadas, de nuestros monumentos, como es el día de hoy. Es así, muchachos, felicitarlos una vez más. Sé que el trabajo ha sido arduo, no solamente para ustedes, sino también para el equipo de asesores, que sin el trabajo y la asesoría de ustedes, señores profesores, no se hubiese desarrollado esto, por eso mi agradecimiento. Estamos en épocas difíciles, pero tenemos que tener la tranquilidad, tenemos que tener la templanza, para que con la conservación, primero de nuestra salud, teniendo en cuenta que estamos en un momento de pandemia, nuestra situación ha cambiado, nuestra situación ha variado, pero tenemos que tener la paciencia, la tranquilidad, para que cuando volvamos a la normalidad, esto solamente esté en el recuerdo y decir que tuvimos una época difícil, pero la hemos pasado bien, la hemos hecho bien, y que festejemos finalmente que esta situación difícil una vez más sea un recuerdo y nada más. Son 20 años, expresarle una vez más mi agradecimiento a todos, el día de mañana, invitarlos para el día de mañana, a todos ustedes, a nuestra misa, a nuestro santo patrono, santo domingo de Guzmán, nuestro guía y patrono institucional, y un recordar del año 2019, no antes de hacer un merecido homenaje al maestro del Perú, mi hermano mayor, mi segundo padre, el doctor Danilo de la Cruz Moreno, quien fue el fundador y presidente del consorcio educativo Santo Domingo de Guzmán. Muchas gracias una vez más y felicitaciones a cada uno de ustedes. Profesor Vigo, adelante. Muchísimas gracias, estimado señor director. Vamos a hacer el reconocimiento de sus diplomas virtuales a los señores jurados, a los señores que nos han acompañado este día, y vamos a entregar a la licenciada Josefa Barrera Zagaceta por haber participado en calidad de jurado calificador en nuestro concurso anual de monografías, monumentos y plazas que cuentan historias, situación real, aciertos y propuestas en el marco de nuestro aniversario institucional 20 años de gloria y triunfos. A la licenciada Jessica Josefa Barrera Zagaceta, muchísimas gracias por su participación. Entregarle el diploma de honor a don David Pino Basalar por haber participado en calidad de jurado calificador en nuestro concurso anual de monografías, monumentos y plazas que cuentan historias, situación real, aciertos y propuestas en el marco de nuestro aniversario institucional 20 años de gloria y triunfos. Premiar con el diploma de honor a la doctora Luisa Esther Díaz-Arriola por haber participado en calidad de jurado calificador en nuestro concurso anual de monografías, monumentos y plazas que cuentan historias, situación real, aciertos y propuestas en el marco de nuestro aniversario institucional 20 años de gloria y triunfos. Culminar la entrega de diplomas a los señores jurados entregándole a nuestro subdirector, al licenciado Manuel Acuña Isaguirre, por haber participado en calidad de jurado calificador en nuestro concurso anual de monografías, monumentos y plazas que cuentan historias, situación real, aciertos y propuestas en el marco de nuestro aniversario institucional 20 años de gloria y triunfo. A cada uno de los integrantes del jurado calificador nuestra eterna gratitud y esperamos contar con ustedes en una próxima y vamos a entregarle el diploma de honor al profesor Jonathan Garcés López por haber participado en calidad de asesor en nuestro concurso anual de monografías, monumentos y plazas que cuentan historias, situación real, aciertos y propuestas en el marco de nuestro aniversario institucional 20 años de gloria y triunfos. Al profesor, asesor de pre-2, José Rivas Plata Padilla por haber participado en calidad de asesor en nuestro concurso anual de monografías, monumentos y plazas que cuentan historias, situación real, aciertos y propuestas en el marco de nuestro aniversario institucional 20 años de gloria y triunfos. Así también, entregar el siguiente diploma de honor al asesor de pre-3, al profesor Eliseo Guamantica Gómez por haber participado en calidad de asesor en nuestro concurso anual de monografías, monumentos y plazas que cuentan historias, situación real, aciertos y propuestas en el marco de nuestro aniversario institucional 20 años de gloria y triunfos. Continuando con esta entrega de diplomas de honor, corresponde ahora entregarle al asesor, al profesor de pre-4, Luis Burga Laca por haber participado en calidad de asesor en nuestro concurso anual de monografías, monumentos y plazas que cuentan historias, situación real, aciertos y propuestas en el marco de nuestro aniversario institucional 20 años de gloria y triunfos. Entregar a la asesora de la promoción de pre-5, la profesora Lidia Béjar Quispe por haber participado en calidad de asesora en nuestro concurso anual de monografías, monumentos y plazas que cuentan historias, situación real, aciertos y propuestas en el marco de nuestro aniversario institucional 20 años de gloria. Con la entrega de diplomas de honor, vamos a entregar a la profesora Amanda Hugo Torres, asesora de pre-6, por haber participado en calidad de asesora en nuestro concurso anual de monografías, monumentos y plazas que cuentan historias, situación real, aciertos y propuestas en el marco de nuestro aniversario institucional 20 años de gloria. gloria y triunfos a cada uno de los asesores mencionados. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su participación. ¿Y ahora? Ahora, ¿me están mandando los resultados? Vamos a ponerle un poquito de tensión. Un poquito. Redoble de tambores, por favor. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ajá! ¡Listo! Ahora sí, los programas en vivo son de esta forma. ¡Vamos a premiar a los equipos ganadores de FRE! Dicho sea de paso, para mí es un placer y un honor tener la suerte de estar en este momento premiando y mencionando a cada uno de los grupos. Todos, muchachos, son unos campeones. De verdad, es un orgullo. Es un orgullo saber que nuestra institución cuenta con gente tan valiosa como ustedes. pero es un concurso y hay que mencionar hay que mencionar los resultados. Y vamos a entregar el diploma al tercer lugar. Entregamos el tercer lugar. Recuerden que son seis P's. Una ocupa el tercer lugar, una el segundo y una el primero. En el tercer lugar, entonces, le entregamos el siguiente diploma. El profesor Luis Burga Laca ha tenido el tercer puesto en el concurso anual de monografías, monumentos y plazas que cuentan historias, situación real, aciertos y propuestas con el tema el regreso de Manco Capac por la reconquista de la victoria. Felicitaciones a PRE4. vamos a continuar y ahora vamos a entregar los resultados del segundo lugar. recuerden que en el marco de nuestro vigésimo aniversario hemos llevado a cabo este concurso tan bonito realizado por ustedes, queridos estudiantes, estimados profesores, estimados asesores. presidente, sin más ni más, segundo lugar, entregamos el siguiente diploma al quinto grado de secundaria, aula de PRE5, asesorado por la profesora Lidia Béjar Quispe por haber obtenido el segundo lugar en el concurso anual de monografías, monumentos y plazas que cuentan historias, situación real, aciertos y propuestas con el tema Monumento a Bolognesi, ejemplo de un héroe para los ciudadanos de la actualidad en el marco de nuestro aniversario institucional 20 años de gloria y triunfos. Muchísimas felicidades a los integrantes de PRE2. Y ahora para finalizar con broche de oro vamos a esperar que and the winner is redoble de tambores por favor esperamos un momentito nos vamos a un comercial y regresamos no, seguimos vamos a entregar entonces el primer puesto y vamos a entregar al quinto grado de secundaria a 3 de educación secundaria asesorado por el profesor Eliseo Guamantica Gómez por haber obtenido el primer puesto en el concurso anual de monografías monumentos y plazas que cuentan historia situación real aciertos y propuestas con el tema la plaza 2 de mayo una recopilación de sus actuales descuidos en el marco de nuestro aniversario institucional 20 años de gloria y triunfos muchísimas felicidades a la pre 3 por este primer lugar muy merecido en esta mañana de exposición de proyectos muchísimas felicidades sigan celebrando y en la tarde seguimos con nuestras clases no crean que haya sueto muchísimas felicidades a todos los integrantes de la pre a cada uno de los profesores profesora Melisa profesor Garcés profesor Rivas Plata profesor Guamantica profesor Luisa Díaz a nuestro querido subdirector al profesor Manuel Lacuña Izaguirre muchísimas gracias y a todas las personas que nos han acompañado en nombre de nuestro señor director les damos las gracias por habernos acompañado en esta mañana repito y no me cansaré de repetir tan interesante y tan bonita donde todos hemos aprendido algo más repito de parte de nuestro señor director muchísimas gracias con nosotros será hasta el día de mañana en nuestra celebración central por nuestro vigésimo aniversario que Dios y Santo Domingo nos bendigan hasta mañana ¡Gracias!